tengo el talento para mejorar 101 120 zorro novelas ligera si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro patreon ahí podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas de verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos nos motivan a continuar día a día de todo corazón muchas gracias 101 en la habitación oscura el sonido de la lluvia era claro y agradable shen jin apoyó la cabeza en una mano no había enojo en su rostro sino una sonrisa qué interesante realmente fuiste tú los ojos de shen jin se volvieron cada vez más profundos ahora creía lo que decía lu yu a juzgar por la abrumadora fuerza que había mostrado gu jin hoy la otra parte estaba plenamente calificada para matar a su hermano cuando estaba en estado de nutrición de ki bien muy bien déjame verlo al día siguiente gu jin llegó a la academia en el pequeño ático todos miraron a gu jin con sorpresa por lo que sucedió ayer gu jin lo saludó con familiaridad después de familiarizarse con este compañero de clase la vida escolar de gu jin se volvió relajada y cómoda ir a clase y volver a casa después de la escuela pero justo antes de llegar a casa gu jin se detuvo y miró hacia la deslumbrante puesta de sol después de que dejó de llover como nupes de fuego de color rojo anaranjado que barrían el cielo con una luz dorada cayendo el poderoso río wang fu estaba tenido de oro sintió un aliento extraño no me extraña que sigas viviendo aquí cuando no hay nadie alrededor el paisaje es realmente asombroso una voz vino detrás de gu jin era suave pero aún así no podía reprimir su frialdad gu jin no miró hacia atrás la figura se acercó a gu jin estaba vestido de blanco llevaba una corona de jade tenía un temperamento frío y una postura orgullosa como una lanza exudando una leve sensación de opresión la gente inconscientemente bajaba su postura frente a él no es tan poético como dices es sólo que mis bolsillos están vacíos y soy pobre e indefenso gu jin abrió su abanico plegable de golpe su sonrisa era elegante y casual y no se vio afectado en absoluto por la opresión de la otra parte en realidad el joven asintió y permaneció en silencio por un rato gu jin se giró y miró a la otra parte por primera vez estaba seguro de que no conocía a esa persona y era la primera vez que lo veía pero la apariencia de la otra parte me resultaba un poco familiar mi nombre es shen jin me parezco a mi hermano los ojos de shen jin eran como una lanza afilada que atravesaba el vacío miró a gu jin su tono era tranquilo pero era más impactante sobre dosis la boca de gu jin se curvó en un arco encantador ahora entendía toda la historia resultó que el hermano de la persona que intentó matarlo pero fue asesinado en su lugar vino a él al mismo tiempo también comprendió que zao zu probablemente era una herramienta que shen jin había encontrado para ponerlo a prueba ahora que tenía el resultado fue directamente a verlo gu jin no tenía miedo ni preocupación sino curiosidad ¿por qué shen jin dudaría de él? si chen shen y lu yu le pidieran a su hermano que lo matara él creía que nunca se lo dirían a shen jin después no es esto una forma estúpida de generar odio sobre sí mismo lu yu me dijo que le pidió a mi hermano que te matara pero mi hermano se quedó en el reino secreto no hay lugar donde enterrar tus huesos shen jin miró a wang fujian no enfrentó en absoluto el odio del enemigo que había matado a su hermano en cambio suspiró como si estuviera hablando con un viejo amigo no te preocupes hay un lugar de enterramiento solo que está un poco descuidado gu jin no entró en detalles de por qué lu yu le contó a shen jin toda la historia pero sabía que realmente no había necesidad de ocultarlo ahora por lo que era mejor ser franco ven si quieres venganza de shen jin retractó su mirada y miró a gu jin sus ojos estaban llenos de arrepentimiento si esta no fuera la ciudad mágica habrías muerto en mis manos ahora qué lástima no tengo la oportunidad de saborear la sensación de matar a un genio shen jin levantó ligeramente las cejas con forma de espada y la mirada que le dirigió a gu jin atravesó la calma revelando desprecio y odio es realmente una lástima gu jin sonrió levemente esta es la ciudad mágica incluso las personas de las familias reales tienen que cumplir las reglas aquí sería difícil para alguien como zu zen escapar si matara a alguien en la ciudad mágica después de todo todos saben que el responsable de la ciudad mágica es un tonto que protege sus defectos pero es tan poderoso que nadie quiere provocarlo lo que hace que la ciudad mágica sea diferente a otras ciudades donde las clases están claramente divididas y los de abajo siempre miran a los de arriba shen jin continuó lo que es más lamentable es que incluso esas personas desesperadas no se atreven a aceptar las órdenes de la ciudad mágica que es realmente indefensa después de decir eso, negó con la cabeza y mostró una mirada angustiada ¿te sientes aliviado después de escuchar esto? shen jin de repente giró la cabeza para mirar a gu jin sus ojos eran indiferentes y estaban llenos de odio loco su sonrisa estaba llena de intención asesina y quería destrozar a gu jin de inmediato no te preocupes, los asesinos comunes no se atreven a tomarlo y la gente desesperada no se atreve a tomarlo pero hay un tipo de gente que si se atreve a tomarlo la boca de shen jin trazó un arco extraño y dijo palabra por palabra ese es el loco después de decir eso, se levantó con una sonrisa fría y miró a gu jin de reojo por coincidencia, encontré algunas cosas interesantes mientras te investigaba shen jin caminaba de un lado a otro con las manos detrás de la espalda tengo una vida normal, yendo y viniendo entre la academia, el pabellón de artefactos antiguos, la cafetería y mi casa todos los días un pabellón de artefactos antiguos común y corriente de repente tiene una asombrosa cantidad de talismanes a la venta y tú eres el único que entra regularmente, pero no muestras ningún signo de contactar a otros es realmente difícil de entender, de dónde sacaste esos talismanes aunque no puedo adivinar ni investigar, hay una cosa que puedo confirmar es decir, los asombrosos ingresos del pabellón de artefactos antiguos todos los días probablemente provienen de ti al darse la vuelta, shen jin vio que gu jin todavía estaba sonriendo casualmente y sus palabras no lo conmovieron en absoluto shen jin caminó hacia gu jin paso a paso utilice las piedras espirituales que tenías, la brújula y un precio considerable para finalmente encontrar a un loco este loco no le teme a la muerte incluso si te mata, roba las piedras espirituales y obtiene mi recompensa pero muere en la ciudad mágica, aún así no le teme, porque es un completo loco shen jin reprimió la voz, pero vio que gu jin todavía tenía una sonrisa elegante no pudo evitar fruncir el ceño, sintiéndose un poco aburrido y sin tocar el corazón de la otra parte en absoluto de repente, shen jin pensó en algo, sonrió fríamente y miró directamente a los ojos de gu jin la otra parte no tiene miedo de su propia seguridad, tal vez confía en su propia fuerza pero qué pasa con las personas que lo rodean especialmente una persona común y corriente que es respetada pero no tiene fuerza he oído que este loco tiene una preferencia especial por las mujeres tal vez pueda invitarlo a tomar una taza de café antes de que actúe shen jin vio ondas en los ojos de gu jin y las comisuras de su boca se levantaron de repente por cierto, ¿tienes alguna buena recomendación de café? yo go, gu jin bajó la cabeza, sonrió y la sacudió, levantó los ojos, el arco de las comisuras de su boca se ensanchó y sus ojos eran terriblemente profundos tus intentos de enojar me parecen tener algún efecto ¿en serio? esto realmente me hace sentir muy feliz shen jin sonrió brillantemente no te preocupes, yo personalmente le prepararé una taza de café a ese lunático lo dejaré beber y luego iré a acompañar a tu hermano auge shen jin no pudo detener la explosión del impulso miró a gu jin con una mirada fría y los dos se negaron a ceder muy bien, te dejaré probar el dolor después de la partida de alguien a quien amas esta noche y luego te enviaré abajo para que la acompañes shen jin se fue, gu jin vio su espalda desaparecer y, por primera vez una intención asesina tan fuerte surgió en su corazón no tenía intenciones de matar antes y en cuanto a por qué mató a la otra parte fue porque la otra parte quería matarlo así que mató a la otra parte pero esta vez la intención asesina de gu jin realmente hirvió no tenía miedo de que otros causaran problemas ni de que la otra parte buscara venganza pero odiaba que lo amenazaran y era una amenaza para alguien a quien valoraba retiró la mirada reprimió su intención de matar recuperó la calma y pensó en cómo lidiar con ello shen jin dijo que encontraría a alguien que lo atacara esta noche e incluso amenazó con dejar que hixixi muriera frente a él pero gu jin no pensó que lo que dijo la otra parte fuera necesariamente cierto era cierto que la otra parte había encontrado a alguien para matarlo pero no necesariamente hoy acudió a él para decirle que estuviera en guardia que no fuera arrogante ni estúpido pero shen jin quería que estuviera en guardia quería hacerse sentir que la crisis se avecinaba pero no sabía dónde se escondía y estaba aterrorizado y asustado todo el tiempo sintió que suicidarse no aliviaría su odio y tuvo que torturar su espíritu y luego dejarse morir en la desesperación además a shen jin no le preocupaba que gu jin encontrara al ejército encargado de hacer cumplir la ley después de todo las palabras vacías no eran suficientes gu jin no quería ser tan pasivo y dejar que la otra parte lo manipulara quería tomar la iniciativa para atacar el asesino debe morir sin importar cuan aterrador fuera el loco y shen jin debe morir incluso si era un genio en el reino de la rueda dorada también está lu yu e incluso shen shen gu jin miró a wang fu jian y de repente sintió que este poderoso río podría ser un buen lugar para enterrar sus huesos por la noche cuando hixixi cerró el café y estaba a punto de irse a casa descubrió que el jin que en su hombro extendió sus alas y voló y luego lo vio aterrizar sobre una figura ¿eh? ¿por qué estás aquí? hixixi sonrió suavemente y sus ojos brillaron con un brillo encantador bajo la luz de la luna te extrañé la boca de gu jin mostró una suave sonrisa ¿qué ocurre? hixixi se sintió muy sensible lo miró confundido y caminó lentamente hacia adelante gu jin negó con la cabeza con una delicada fragancia persistiendo en la punta de su nariz ¿entonces, caminas conmigo? hixixi levantó los ojos y lo miró bueno gu jin estuvo de acuerdo tras caer la noche el buen tiempo del día volvió a quedar cubierto por nupes oscuras el viento era un poco fresco y traía humedad al poco rato empezó a llover está lloviendo otra vez gu jin miró la lluvia caer del cielo el cielo y la tierra estaban oscuros por todas partes ¿no dijiste que te gustan los días lluviosos? hixixi estaba cubierto de poder espiritual bloqueando la lluvia si, cuando llueve, es fácil lavar muchos rastros las palabras de gu jin parecían contener un significado diferente chasquido sacó el paraguas de papel aceitado y lo abrió inclinándose hacia hixixi y sus brazos se tocaron no necesito un paraguas no, si no sostienes un paraguas en un día lluvioso no es un día lluvioso gu jin abrió su mano derecha y la colocó suavemente sobre el hombro de hixixi dejando que el pequeño paraguas de papel aceitado los cubriera ambos hixixi le dio un giro provocativo de los ojos pero no se resistió y lo dejó hacerlo los dos caminaron por el camino en la noche lluviosa desviándose gradualmente del centro de la ciudad mágica y llegando a un lugar remoto la calle larga tenía sólo cuatro o cinco metros de ancho estaba oscura, llovía y sólo los viejos carteles emitían luz mientras caminaba, gu jin se detuvo de repente y miró hacia adelante había una máquina expendedora de bebidas frente a él un hombre estaba de pie frente a la máquina expendedora era delgado, guapo y de piel clara parecía tener sólo unos veinte años se inclinó y miró varias bebidas ¿qué debería comprar? HMM, es tan difícil elegir el joven sonrió limpiamente gu jin le entregó el paraguas a hixixi estaba a punto de caminar pero hixixi lo empujó con su hombro impidiéndole caminar sin dejar rastro ¿qué quieres beber? te lo invito la sonrisa de gu jin era gentil y su tono extremadamente gentil pero hixixi no sintió la calidez de sus palabras ella era extremadamente sensible y descubierta los ojos tranquilos de gu jin ocultaban una creciente intención asesina ella se hizo a un lado suavemente y no continuó deteniéndolo ella no sabía qué le había pasado a gu jin hoy por qué la sonrisa del joven le daba a la gente una sensación tan extraña y peligrosa y por qué el siempre casual gu jin mostraba tanta intención asesina pero ella sabía que a veces los hombres quieren hacer algo no los detengas y quédate detrás de él en silencio y observa lo cual puede ser el apoyo más gentil gu jin pisó los charcos en el suelo se extendieron ondas y caminó hacia la máquina expendedora el joven lo miró y mostró una sonrisa limpia lo que hizo que la gente se sintiera muy bien cómpralo tú primero yo todavía estoy luchando con qué comprar el joven sonrió y se hizo a un lado gu jin dio un paso adelante se paró frente a la máquina expendedora y dijo con una sonrisa ¿no quieres que te lo recomiende? bueno dijo alegremente el joven ¿café? sí, sí, solo quiero tomar café shen no sabía cuál elegir ¿qué tal este? de la ware gu jin lo vio dudar y señaló otra botella ¿qué tal esta? yo hua el joven todavía estaba indeciso finalmente, después de recomendar todos los cafés de la máquina expendedora no le gustó ninguno oh, es realmente problemático gu jin estaba un poco indefenso alguien dijo que me presentó a un amigo y me pidió que le recomendara café pero desafortunadamente no le gustó ninguno el joven todavía tenía esa sonrisa demasiado limpia de repente giró la cabeza para mirar a gu jin ¿por qué crees que lo haré? especialmente cuando veo tu simple emboscada miró el café en la máquina expendedora y cada botella estaba llena con el aliento de la formación escuché que eres un lunático gu jin sonrió casualmente como si estuviera hablando con un amigo no, solo tengo algunos pasatiempos especiales por ejemplo por ejemplo el joven sonrió aún más cuando escuchó esto miró a gu jin y luego miró a gixixi que estaba de pie bajo la lluvia con un paraguas por ejemplo tengo muchas ganas de comerme a esa mujer que tienes delante después de que el joven terminó de hablar hizo un gesto con la mano y agregó no me malinterpreten no es el tipo de comida que ustedes piensan ya saben los jóvenes de hoy en día pueden fácilmente pensar mal y asociar las manos con cosas sucias lo digo literalmente cómetela cuando dijo las últimas tres palabras la sonrisa limpia de su rostro desapareció su expresión se derrumbó revelando una especie de rareza casi retorcida y sus ojos revelaron una locura que adormeció el cuero cabelludo de las personas en comparación con el joven de sonrisa limpia de ahora auge los ojos de gu jin eran severos y todo el café en la máquina expendedora se abrió de golpe y las runas de cristal en el interior florecieron con el aura misteriosa de la formación largo el joven mostró una sonrisa extraña sus ojos estaban llenos de neurosis y todo tipo de emociones negativas estaban entrelazadas más de una docena de formaciones florecieron magníficamente bajo la oscura cortina de lluvia ps el autor ciertamente no olvidó el tema de la recompensa de prueba y de hecho hizo un presagio pero no sé si puedes verlo formación de laberinto intermedio crees que será útil para los practicantes en el reino de la rueda del destino la voz del joven era tranquila pero se podía sentir la locura creciente en la calma gu jin levantó ligeramente los labios y lo miró de reojo el joven se encontró de inmediato con un par de ojos misteriosos como el abismo y la difusa niebla fantasmal surgió de sus ojos barriéndolo y ahogándolo mmm el reino de la rueda del destino ya ha integrado la energía espiritual y el poder mental de todo el cuerpo e incluso ha delineado los puntos de acupuntura y los meridianos para formar una rueda del destino se puede decir que la rueda del destino es la esencia de todo el cuerpo de una persona también significa que a partir de esta etapa los practicantes avanzan gradualmente hacia el ámbito de la forja del cuerpo entonces ya sea percepción reacción o la siguiente acción para los practicantes en el reino de la rueda del destino casi no hay diferencia de tiempo porque todo su cuerpo está condensado y su mente se mueve 747 y su cuerpo se mueve en el momento en que la niebla fantasmal pasó el joven sintió el aura extraña y cambiante pero debido a la docena de formaciones laberínticas aunque eran básicamente ineficaces todavía lo hicieron estancarse por un momento en un instante la velocidad de la niebla fantasma fue suficiente para cubrir al joven zumbido frente a la máquina expendedora rota la lámpara incandescente brillaba y una runa de cristal tras otra florecía en una formación magnífica y misteriosa el aura psicodélica hizo que la cortina de lluvia cayera distorsionada en el centro del esplendor se produjo una profunda oleada fantasmal de repente una figura se retiró de la niebla fantasmal y se retiró la cortina de lluvia se detuvo en el vacío como si estuviera estancada y el tiempo comenzó a ralentizarse zuf, zuf, zuf tres runas de cristal siguieron al joven a través de la niebla fantasma el joven apareció de la nada y se separó de la niebla fantasmal y la formación del laberinto pero sus ojos estaban un poco vacíos y distraídos simplemente pisó el agua en el suelo y las ondas aún no se habían extendido las tres runas que lo seguían se extendieron por todo su cuerpo en tres direcciones exudando un aura que hacía ondular el espacio un tercio de segundo dos tercios de segundo ese, en ese momento, los ojos del joven se aclararon y el resplandor que brotó fue como un rayo de luz que atravesó la noche oscura sus ojos también recuperaron su locura y fue sacado de la ilusión del fantasma el joven abandonó la ilusión e inmediatamente descubrió que los tres talismanes que rodeaban su cuerpo estaban floreciendo con brillo y luego el poder del confinamiento espacial se extendió desde la matriz sobre los tres talismanes en el momento en que encontró los talismanes, el joven ya los había esquivado pero cuando la parte superior de su cuerpo salió del alcance de la matriz la vaga inquietud se convirtió en una majestuosa sensación de crisis le hizo mirar hacia atrás instintivamente, como si su cuero cabelludo hubiera explotado las tres matrices que florecieron hermosamente bajo la lluvia nocturna aprisionaron el espacio y abrieron el canal de transmisión espacial y el otro lado del canal, era un espacio vacío sin fin por primera vez, el horror apareció en los ojos del joven, llenos de locura no era el miedo que traían la vida y la muerte sino el silencio infinito del espacio vacío lo que hacía que las personas se sintieran impotentes desde lo más profundo de sus corazones la luz se extendió, la formación se activó completamente y comenzó la transmisión un segundo acaba de terminar en este momento ¡ah! un grito atravesó el cielo nocturno, y parecía que debido a ese sonido el tiempo estancado comenzó a pasar de nuevo ¡chocar! la cortina de lluvia solidificada continuó cayendo, creando ondas en el suelo estallido se escuchó un sonido de caída y se detuvo después de pasar más de 10 metros la luz se disipó y los tres canales de transmisión espacial desaparecieron lo que quedó en el suelo fue sólo la parte superior del cuerpo el cuerpo cayó al suelo, sus manos aplastaron el duro suelo de hormigón y se hundió en el suelo el grito espantoso salió de él ¡eh! Gujin vio que sólo quedaba la parte superior del cuerpo y la parte inferior del cuerpo fue teletransportada al vacío infinito por el espacio el cuerpo se rompió prolijamente con el lanzamiento justo ahora, una marca de sangre escarlata fue arrastrada por el suelo y luego fue borrosa por la lluvia incluso se pueden ver los órganos internos que se cayeron de repente, respiró aliviado la pelea que acababa de terminar sólo había durado un segundo ¿qué se puede hacer en un segundo? para la gente común, puede que no sean capaces de hacer nada, pero para los practicantes un segundo les basta con recorrer varios kilómetros, basta con matar al oponente en segundos y basta con completar un duelo emocionante Gujin había hecho suficientes cálculos y preparativos pero eso sólo retrasó al joven dos tercios de segundo afortunadamente, hoy hizo lo mejor que pudo y preparó cuatro talismanes de teletransportación espacial se utilizaron tres talismanes a la vez, de modo que sólo la parte superior del cuerpo del joven pudiera escapar del alcance de la matriz espacial en cuanto a por qué preparó cuatro talismanes pero no los usó todos a la vez fue porque ese era el plan de seguimiento de Gujin no pensaría que todo estaría preparado a la perfección y definitivamente procedería de acuerdo con el plan al igual que tratar de sustituir los pensamientos del loco para diseñar una emboscada en este lugar utilizó más de una docena de matrices de laberintos y deliberadamente dejó que las matrices revelaran el aliento como un engaño para dejar que sus fantasmas atraparan la otra parte pero lo que lo dejó indefenso fue que la niebla fantasma era realmente sobresaliente e incluso los practicantes en el reino de la vida se verían afectados si fueran contaminados por una hebra pero después de que el joven fue contaminado sólo por una hebra escapó con una reacción y velocidad aterradoras provocando que la niebla fantasma que se esperaba que confundiera la otra parte se rompiera después de dos tercios de segundo si sólo hubiera un talismán de matriz espacial el joven podría escapar del alcance de la teletransportación espacial afortunadamente, Gujin casi agotó su mente e hizo cuatro talismanes el cuarto talismán se creó como seguimiento después de que el primer plan fracasara si el joven escapaba intacto de las tres formaciones Gujin usaría la habilidad de teletransportación para aparecer a su lado y encarcelarlo directamente con su cuerpo con su defensa yingua, la defensa y vitalidad de sus músculos, huesos y órganos internos después de la actualización además del arma espiritual defensiva en su pecho Gujin estaba seguro de que incluso si el joven estallara con toda la fuerza de un practicante de la rueda de la vida podría bloquearlo por un segundo sólo un segundo fue suficiente cuando la formación se activó, Gujin pudo usar la teletransportación para cruzar el espacio y salir mientras que el joven quedó prisionero en el espacio activado por la formación con el reino de un practicante de la rueda de la vida era imposible atravesar el espacio y escapar con este método uno, dos, que casi destruyó ambos lados, sería difícil para el joven escapar y Gujin podría resultar herido, o incluso gravemente herido, pero con su capacidad de recuperación, pronto estaría bien pero aún así, Gujin todavía preparó un tercer plan bajo el plan de respaldo casi infalible es decir, si los dos planes anteriores fallaban, Gujin sólo podía liberar la niebla fantasma para cubrirse o incluso liberar directamente la matriz de niebla fantasma en el rubi luego utilizó la matriz de loto rojo llameante para bombardear y destruir violentamente creando sensación y atrayendo al ejército de aplicación de la ley a los guardias de la ciudad por supuesto, Gujin no quería hacer esto, e incluso esperaba capturar vivo al asesino enviado por Shen Jin pero desafortunadamente, la brecha del reino era demasiado grande Gujin podía usar varios métodos para calcular y matar al oponente, pero era casi imposible capturarlo vivo inesperadamente, por casualidad, sólo la mitad del joven fue teletransportada, lo que le permitió sobrevivir después de que Gujin fue a la máquina expendedora, Hixixi, sosteniendo un paraguas, había estado observando e incluso sus ojos vidriosos tenían una respiración profunda surgiendo en la noche extraño, malvado, silencio sepulcral, desesperación, maldición, se escuchaban varios alientos siniestros por todas partes cuando el joven miró a Gujin y la miró, una niebla negra salió repentinamente de su cuerpo haciendo que la calle larga y oscura quedara completamente envuelta en oscuridad el aliento siniestro y extraño hizo que la gente se sintiera helada y horrorizada pero la velocidad con la que Gujin resolvió el problema obviamente superó con creces la imaginación de Hixixi antes de que pudiera ayudar, la mitad del cuerpo del joven fue arrojado a la lluvia, derramando sangre y órganos internos Gujin pisó el agua estancada y apareció frente al joven, mirándolo Gujin todavía tenía esa sonrisa indiferente pero el corazón retorcido debajo de la cara loca del joven estaba destrozado la vitalidad del cultivador es muy fuerte incluso si a Annel le importa el tratamiento después de una lesión tan grave la energía espiritual por sí sola puede cerrar la herida y luego nutrirla y recuperarla por supuesto, la parte inferior del cuerpo perdida no se puede regenerar en el reino de la rueda de la vida e incluso los órganos internos dañados necesitan muchos recursos para recuperarse y la fuerza también se dañará enormemente la energía espiritual selló todo el cuerpo del joven recogió su cuello y Gujin apareció frente a Hixixi en un instante sintiendo que alguien apareció de repente a su lado, Hixixi lo miró con una mirada siniestra y la niebla negra arrogante detrás de él estaba a punto de ahogar a Gujin Gujin extendió su mano, sostuvo la delgada mano de Hixixi que sostenía el paraguas y dijo suavemente está bien en este momento, el cuerpo de Hixixi estaba lleno de un aura encantadora y malvada como si hubiera salido del dominio fantasma todo su cuerpo estaba lleno de frío y siniestro, pero también exudaba un asombroso encanto exótico peligroso, pero también de una belleza impresionante los ojos de Hixixi temblaron cuando escuchó las palabras y un brillo apareció en el profundo silencio y luego la niebla negra que la rodeaba que parecía estar gritando y lamentándose se contuvo sal de ese estado extraño en la actualidad, su habilidad tiene dos estados uno es el estado encantador y extraño de desconcertar a la gente Hixixi puede controlar este estado sin verse afectada el segundo es el estado de silencio absoluto, extremadamente pecaminoso y siniestro en este estado, si no tienes cuidado, tu alma se hundirá en la desesperación y se volverá completamente siniestra ahora ella no puede mantener la conciencia bajo ese aliento aterrador justo ahora, debido a la estimulación de los ojos del joven que parecían comida y su preocupación por Gujin entró directamente en el segundo estado y casi no pudo salir de él vámonos de aquí primero la niebla fantasma de Gujin se extendió, cubriéndolo a él y a Hixixi y luego tomó el paraguas de papel de aceite en su mano la puso sobre su hombro y se llevó al joven con su otra mano a los tres segundos de su partida, llegó un equipo de guardias de la ciudad y soldados de las fuerzas del orden ambos grupos asintieron para saludarse y luego observaron la escena es la fluctuación de la formación del laberinto y la formación de transmisión espacial pero esta formación de transmisión es un poco extraña el hombre vestido con un estricto uniforme militar habló el joven del ejército encargado de hacer cumplir la ley asintió luego frunció el ceño confundido no puedo sentir ningún aliento el hombre de uniforme militar miró las manchas de sangre en el suelo miró la cortina de lluvia, encendió un cigarrillo, dio una calada y exhaló humo blanco ten cuidado esta noche, me temo que no será pacífica luego, los dos grupos se dispersaron el lugar elegido por Gujin pertenece al antiguo bloque de la ciudad mágica después del desarrollo, fue abandonado gradualmente la máquina expendedora de bebidas fue traída por él y fue colocada en el antiguo bloque de una manera completamente nueva y abrupta antes de organizar el plan, Gujin lo planeó con la lógica de pensamiento de un loco pero luego descubrió que los locos no tienen pensamiento lógico o tal vez su pensamiento lógico está más allá del conocimiento de la gente común no importa cuán abruptas e inusuales sean las cosas serán razonables a sus ojos la niebla fantasmal bloqueó la percepción del poder espiritual Gujin llevó al joven y a Hishixi de regreso a casa después de dejar que Hishixi entrara a la casa para descansar Gujin dejó a la mitad del joven en el patio ignoró la sonrisa atorcida del joven pero parecía una persona neurótica se quitó el abrigo y reveló la camisa blanca pura que había dentro puso el abrigo en la metedora y lentamente se puso las mangas cada movimiento era elegante se acercó al joven y se quitó el anillo espacial fue un poco difícil borrar la marca del cultivador en el reino de la rueda de la vida le tomó un tiempo a su mente explorar el espacio hay muchas cosas buenas pero hay cosas más repugnantes los globos oculares y los cerebros empapados en líquidos desconocidos están sucios los trozos cortados de carne escarlata estaban perfectamente dispuestos con un esqueleto blanco y estaba claro a qué parte del cuerpo pertenecían estos trozos de carne además, había muchas piedras espirituales y tres herramientas espirituales una de las cuales era un bisturí con un mango fino y delgado y una hoja afilada cuando vio el bisturí, Gujin lo sacó junto con el cerebro espiritual desáctalo Gujin se agachó y puso el cerebro espiritual frente al joven eh, el joven se rió como si le apretaran la garganta y la risa se hizo cada vez más aguda y penetrante y finalmente sus órganos internos se sacudieron y el dolor hizo que su rostro se distorsionara más al ver esto, Gujin se encogió de hombros, puso su cerebro en el suelo jugueteó con el bisturí en su mano sus ojos eran profundos y su rostro sonreía inexplicablemente parece que te gusta mucho el esqueleto en tu anillo espacial esa es la obra de arte con la que estoy más satisfecho últimamente el joven habló, sus ojos recorrieron a Gujin y el arco en la esquina de su boca se hizo más amplio 350 habría sido reemplazado por ti, soplo las palabras del joven se detuvieron abruptamente y el bisturí de luz plateada se hundió en su homóplato evitando con precisión los vasos sanguíneos principales y cortando los músculos sosteniendo el bisturí había una mano blanca y delgada Bu, debe el joven sintió un dolor intenso pero lo soportó con fuerza sin emitir ningún sonido e incluso tenía una expresión loca y placentera en su rostro Gujin no lo hizo deliberadamente la expresión provocativa en su rostro era enojada y las comisuras de su boca dibujaron un arco encantador lanzó su mano y el talismán salió volando dejando caer la formación del laberinto después de haber mejorado su talento si quieres decir que es lo que Gujin estudió más profundamente es sin duda el cuerpo, la estructura, la composición, la función, etc. de cada parte, todo lo cual se estudia a fondo esto le hizo sentir una especie de encanto misterioso cuando grababa talismanes en esa época llenos de sentimientos poéticos y pintorescos los huesos blancos aparecieron gradualmente y el escarlata se colocó cuidadosamente al lado de los huesos el joven que había reprimido el dolor e incluso lo disfrutaba vio la sonrisa cada vez más encantadora de Gujin por alguna razón, por primera vez sintió que la persona frente a él era más anormal y más loca que él cuando Gujin eliminó la formación, sólo él sostenía el cerebro espiritual arrojó el anillo espacial en su mano y desapareció en el agitado río Wangfu el anillo espacial no es barato por ejemplo, el que Gujin acaba de tirar requiere varios miles de piedras espirituales primarias pero aún así lo tiró contiene varias colecciones del joven y de él mismo transformadas en una obra de arte deja que se hunda con las cosas que le gustan después de desbloquear la formación, Gujin permaneció en silencio bajo la cortina de lluvia con los ojos cerrados cuando volvió a abrir los ojos la sonrisa en la comisura de su boca seguía siendo elegante y encantadora y el arco no era diferente al de antes pero su temperamento cambió sorprendentemente volviendo a ser casual y relajado, informal, libre y fácil hoy dejó que su conciencia se sumergiera en la niebla fantasmal para sentir los pensamientos del loco la razón por la que pudo asustar al joven que no tenía reglas y no se sentía amenazado en ese momento fue porque el joven pensó que era el mismo tipo de persona que él y sólo el mismo tipo de personas lo asustarían finalmente, desbloqueó el cerebro espiritual se comunicó con los hábitos del lenguaje y explicó todo lo que había comunicado con Shen Jin sin importar cuán grande o pequeño fuera al mirar el cerebro espiritual, Gu Jin recordó los sentimientos del loco restante e ingresó un mensaje vamos, aprecia mi última obra de arte, seguro que te encantará y luego la dirección de uno de los varios lugares de encuentro acordados de antemano dejando a un lado el cerebro, entrando a la casa Hishixi preparó una tetera de té, sirvió una taza y se la entregó tomó el abrigo mojado de su mano, sin preguntar ni decir nada pero el suave aliento hizo que Gu Jin se sintiera inexplicablemente seguro hay ingredientes en la cocina, puedes preparar algo de comida si tienes hambre sí voy a salir por un rato bueno Gu Jin dijo una palabra y Hishixi asintió suavemente luego se puso una túnica de gamuza negra se puso la capucha y caminó hacia la mano de Yushi vuelve temprano por la noche, llovía y una figura envuelta en una túnica caminaba por la calle el dobladillo de la hermosa túnica de gamuza se arrastraba por el suelo pero no estaba manchado por la lluvia se podía ver vagamente que había una leve niebla negra flotando sobre la suave túnica de seda la persistente niebla fantasmal hizo que la figura desapareciera en la noche cuando llegaron al lugar acordado Gu Jin sacó el talismán del anillo espacial y uno por uno cayeron como lluvia casi un centenar de talismanes de viento desgarrador y talismanes de loto rojo llameante se apiñaban en un área de menos de un kilómetro es difícil imaginar cuán terrible sería el poder si todos ellos se activaran equivale a la cobertura de 100 practicantes en el reino antiguo el ataque fue tan poderoso que incluso un cultivador en el reino de la rueda del destino no pudo soportarlo Gu Jin estaba en el centro de la formación un momento después, llegó Shen Jin al ver la figura de atrás, sintió una sensación inexplicable en su corazón pero nunca había visto al loco antes por lo que pensó que la otra parte podría ser demasiado extraña misión completada tilde aunque era una pregunta, Shen Jin parecía haber anticipado el resultado incluso para un demonio en el reino Chengdu sería muy difícil sobrevivir en una pelea con un cultivador en el reino de la rueda del destino sin mencionar un asesinato, y había gente común alrededor para obstaculizarlo en su opinión, Gu Jin no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir no te preocupes, primero disfruta de la obra de arte que hemos preparado para ti la voz de la sombra que le daba la espalda era inesperadamente melodiosa y no tenía el neuroticismo ni el habla incoherente que imaginaba pero esto le dio más miedo la locura de un loco hace que la gente se sienta normal y la gentileza de un loco hace que la gente se sienta aterrorizada ¿qué obra de arte? ven aquí Shen Jin estaba a unos 10 metros de Gu Jin al oír esas palabras, caminó detrás de él a unos 2 metros de distancia, vio que la otra parte se daba vuelta lentamente la cara estaba cubierta por la capucha y la sombra negra levantó lentamente la cabeza revelando un rostro cubierto por una extraña niebla negra luego, la neblina negra se disipó gradualmente revelando un par de ojos con los que Shen Jin se sintió familiarizado cuando la niebla negra convergió por completo Shen Jin no pudo evitar sorprenderse y perdió la cabeza cuando vio esa cara y en ese momento, la niebla fantasma de Gu Jin se levantó del suelo y sumergió a Shen Jin hay que decir que, aunque Shen Jin es un genio de la rueda del destino de un nivel asombroso en comparación con el joven, está ligeramente por detrás en términos de detección de crisis y evitación de reacciones no se trata de una diferencia de fuerza, sino más bien de un talento único del joven quizás cada loco sea un genio único vaya cuando la niebla fantasma desapareció, Gu Jin activó cientos de talismanes y las formaciones brillantes y magníficas se superpusieron capa por capa haciendo que la luz fuera como un sol descendiendo el cielo oscuro se reflejaba con un brillo incandescente el loto rojo formado por las llamas ardientes floreció y la imagen de docenas de enormes lotos rojos floreciendo era realmente hermosa y luego la ráfaga de viento desgarró y rugió el viento barrió los fuegos artificiales y finalmente fue como una bola de luz giratoria y desgarrada Gu Jin se teletransportó a mil metros de altura en el momento de activar la formación mirando hacia abajo desde un lugar alto y su poder mental sintió la formación, pero fue perturbado por la energía violenta silbido una flecha del largo de la palma de la mano atravesó el aire y entró con éxito en los fuegos artificiales la flecha se dirigió a los ojos de Gu Jin, lo que le permitió encontrar a Shen Jin hay que decir que su fuerza es realmente fuerte bajo un poder de formación tan aterrador, aunque todo su cuerpo quedó carbonizado sus músculos se carbonizaron y parte de su cuerpo se convirtió en cenizas pero estaba a punto de abrirse paso en este momento soplo una flecha le atravesó el cerebro en este momento, la rueda de vida de Shen Jin se utilizó por completo para resistir la aterradora temperatura y proteger su propia vitalidad, y fue completamente incapaz de resistir el ataque del arma espiritual superior la flecha que rompió la matriz atravesó el cerebro de Shen Jin, extinguiendo su fuerza vital luego le cortó el dedo, encordó su anillo espacial y regresó, mientras que Gu Jin también desapareció aquí bajo la cubierta de la niebla fantasma sintió que alguien había llegado a la escena justo cuando él salía, y el poder mental lo invadió dándole una nueva comprensión del poder de reacción de los guardias de la ciudad mágica y el ejército de aplicación de la ley si no hubiera tenido la niebla fantasmal que cubría su aliento, no habría podido escapar después de matar a Shen Jin, Gu Jin no regresó a casa, sino que caminó hacia el área central de la ciudad mágica en una lujosa villa, de Zhao Zhao, Lu Yu ha estado en un estado de ansiedad, ansiedad y expectativa estos días ansiosos por estar a punto de caer en una vida oscura, los ancianos de la familia saben que ha perdido a Kian después de Kun Luopan, su destino estaba condenado ahora lo único que lo apoyaba era Gu Jin había estado esperando la noticia de la muerte de Gu Jin sólo cuando murió pudo obtener algún consuelo de repente, Lu Yu sintió una ola de fluctuaciones era la formación defensiva de su villa, pero las fluctuaciones eran fugaces, como una ilusión Lu Yu incluso se preguntó si se había vuelto loco recientemente pero pronto, se escuchó un sonido de pasos, y una figura cubierta con una túnica negra apareció frente a él auge un rayo atravesó la noche y Lu Yu se quedó mirando con los ojos bien abiertos a la persona que tenía frente a él con incredulidad entonces un rayo de luz pasó y le atravesó la cabeza Gu Jin vio a Lu Yu, quien murió con los ojos bien abiertos, con una mirada tranquila en sus ojos acababa de usar la flecha de matriz de rotura para atravesar directamente la matriz defensiva de la villa pero si la matriz era ineficaz durante demasiado tiempo, pronto activaría una alarma inmediatamente dispuso la escena, y según la costumbre que le había contado el loco hizo el cuerpo en un ángulo extraño y dejó una marca esta marca fue creada por el propio loco, y era un conjunto completo, dejando diferentes marcas para diferentes personas cuando desapareció bajo la lluvia, sonó la alarma y alguien vino a comprobarlo y encontró a Lu Yu muerto el tercer caso de esta noche un hombre sostenía un cigarrillo en la boca y tenía una mirada penetrante el joven que estaba a su lado estaba un poco indiferente miró al muerto Lu Yu y dijo con indiferencia los muertos son todos de familias de otras ciudades, y algunos son genios en el reino del destino el fumador frunció el ceño sé que no te gustan estos jóvenes, pero cuando ocurre un asesinato en la ciudad mágica, debe investigarse por supuesto, la ley del ejército encargado de hacer cumplir la ley nunca varía de persona a persona el joven dijo con calma, miró la marca en el cuerpo de Lu Yu y mostró una mirada pensativa después de matar a Lu Yu, Gu Jin todavía no regresó a casa y llegó a la casa de Chen Shen si 410 quisiera resolverlo lo resolvería de una vez, pero no le preocupaba que lo asociaran con él Gu Jin no estaba preocupado las pistas estaban fragmentadas y los métodos para cometer el crimen eran diferentes no había ningún punto en común entre las tres personas excepto Lu Yu y Chen Shen la formación de loto rojo ardiente y la formación de viento desgarrador que utilizó podrían recordarle a la gente al pabellón de artefactos antiguos y luego involucrarlo pero hay tantas formaciones de fuego y formaciones de viento, y hay incluso más personas que las utilizan juntas si no fuera por alguien que insistió en Gu Jin, sería difícil usar esto como evidencia para disipar sus sospechas solo serviría para utilizar esto para reforzar el razonamiento después de tener alguna sospecha no es fácil asociar otros detalles con él después de que Gu Jin mató a Chen Shen, cuando regresó a casa, la lluvia había parado el cielo estaba oscuro y el sol perforaba levemente la oscuridad en el cielo distante al empujar la puerta para abrirla, vio la gentil figura de Hi Shixi te lo calentaré sonriendo, tomó algunos platos de la mesa y se dirigió a la cocina después de un rato, Gu Jin estaba comiendo y Hi Shixi se sentó frente a él, apoyando su barbilla con su mano simplemente mirando en silencio, tenía mucha curiosidad por lo que sucedió anoche pero Gu Jin no lo dijo y tampoco preguntó ella sabía que el asunto debía estar relacionado con ella de lo contrario Gu Jin no la buscaría por la noche y se iría deliberadamente a un lugar remoto eso era un cebo, y también para protegerla después de que Gu Jin terminó de comer, Hi Shixi limpió los platos y, mientras los lavaba, escuchó primero date una ducha y descansa está bien Gu Jin asintió en realidad estaba un poco cansado en ese momento sin mencionar que hacer talismanes de alto nivel consumía su mente los cálculos y asesinatos de hoy también lo ponía nervioso ahora que se relajó, de repente se sintió perezoso mientras se sumergía en el agua tibia, Gu Jin vio la cantidad de mejoras que se habían restaurado anoche pero que no se habían utilizado la esgrima rompió el primer límite y alcanzó la cima del reino tuvo un gran impacto en la esgrima de Gu Jin, por lo que planeó continuar mejorando hasta que se rompió el segundo límite mejora, esgrima Gu Jin cerró los ojos y se sumergió en el agua, relajando todo su cuerpo, sintiendo la misteriosa percepción de la espada en su mente esta vez, la fuerza de la espada en su cuerpo no barrió ni se enfureció de manera tan asombrosa como cuando rompió el límite en cambio, se cernió sobre él porque estaba controlado por Gu Jin cuando se completó la actualización esgrima, habilidad máxima más 3, poder máximo más 2 ahora podía sentir que la energía y la fuerza de su espada estaban más lejos de su corazón el dominio de la espada se expandió y la fuerza de la espada era más opresiva al mismo tiempo, también sintió que poco a poco parecía acercarse a su propia fuerza chapoteo una vez completada la actualización, absorbiendo la percepción Gu Jin se levantó de la piscina y regresó a la habitación para comenzar a practicar método de práctica espiritual detección de puntos de acupuntura y circulación de energía espiritual para abrir puntos de acupuntura después de una noche de práctica la fatiga de Gu Jin de anoche se disipó y su fuerza se hizo cada vez más fuerte el poder mental aumentó, se volvió más condensado y puro, y se abrieron 3 puntos de acupuntura ahora ha abierto un total de 27 puntos de acupuntura además de los 12 puntos de acupuntura abiertos 10 veces al comienzo de la pausa ahora puede abrir 3 al día, pero cuanto más tarde, más difícil se vuelve también empieza a esperar con ilusión el viaje a Luoyan obtuvo muchas piedras espirituales y tesoros con la matanza de anoche puede vender los tesoros que no haya utilizado y agregar las piedras espirituales que ha acumulado durante este periodo, por lo que debería poder comprar una buena técnica simplemente no sé si podré encontrarlo después de todo, las técnicas de alto nivel escasean y muchas personas agitan piedras espirituales para comprarlas pero no pueden, sin mencionarlas de nivel superior o superior después de lavarse, bajó las escaleras y olió la fragancia de la comida Hixixi había preparado el desayuno ¿Levantarse tan temprano? Gujin caminó hacia la mesa y vio el rico desayuno y sus ojos se posaron en la figura en la cocina primero comes, después de comer tienes que ir a la academia Hixixi sonrió gentilmente y lo miró, luego continuó ocupado con las cosas en sus manos después del desayuno, Gujin envió a Hixixi a la cafetería y fue a la academia en el camino, ya sea en el tren o en la academia todos estaban discutiendo una cosa que era el caso de asesinato en la ciudad mágica anoche la muerte es normal a los ojos de los practicantes pero hay muy pocas personas que se atreven a matar a tres personas en la ciudad mágica a la vez y no han sido arrestadas así que todo el mundo siente mucha curiosidad por saber quién dio el paso y quién puede hacer que esa persona dé ese paso tras conocer la identidad del fallecido, todos quedaron aún más sorprendidos Chen Shen y Lu Yu, dos personas desconocidas, estaban bien pero cuando supieron que Shen Xin también estaba entre los muertos sin duda hubo un alboroto ese era Shen Xin, una de las dos estrellas en el reino de la vida una persona de increíble talento, pero murió en la noche lluviosa ¿cómo no podría sorprender a la gente? un genio que en el futuro podría ser coronado rey llegó a su fin de repente, todos sintieron un poco de simpatía por la familia Shen la familia Shen puede considerarse una familia numerosa pero aún le falta un poco para llegar a la base de la familia pero cuando apareció Shen Xin, la familia Shen vio esperanza tan pronto como nazca un rey, la familia Shen se convertirá en una nueva familia real además, además de Shen Xin, Shen también es muy talentoso y posee un talento de cultivo de alto nivel se puede decir que a medida que los dos crezcan, el estatus de la familia Shen mejorará enormemente con cambios trascendentales desafortunadamente, Shen Xin entró al reino secreto hace poco y no salió lo que ya había conmocionado a la familia Shen ahora, incluso Shen Xin fue asesinado cuando escucharon la noticia, fue como un rayo que explotó en las mentes de la familia Shen entonces, toda la familia Shen se volvió loca y todos los competidores fueron atacados por ellos perdieron la esperanza de ingresar a la familia lo que hizo que la familia Shen se sintiera loca y autodestructiva Gu Xin no tenía ningún interés en las acaloradas discusiones que lo rodeaban ni se sentía culpable ni incómodo, y comenzó su vida normal el momento de ir al Guoyan fue 5 días después durante este tiempo, Gu Xin viajó de un lado a otro entre su casa, el pabellón de artefactos antiguos, la cafetería y la academia y después de la última vez casi destruyó a Zhao Zhu dejó que la reputación de Gu Xin se extendiera en el reino Chengu y algunas personas vinieron a desafiarlo para aquellos que realmente querían competir a Gu Xin no le importaba, pero para aquellos que querían usarlo para ascender simplemente déjenle sacar 100.000 piedras espirituales como calificación para el desafío sí, después de llegar al reino Chengu, la tarifa de aparición de Gu Xin aumentó nuevamente en los últimos días, Gu Xin mejoró su habilidad con la espada al extremo esgrima, habilidad extrema más 3, pico de impulso más 6 después de alcanzar el límite, inmediatamente actualizó con los segundos tiempos de actualización máximos durante el período de mejora de su esgrima, acumuló una oportunidad esgrima, mejora dada la orden, el sonido de la esgrima explotó en la mente de Gu Xin y la misteriosa percepción de la esgrima surgió haciendo que la energía y el poder de su espada revelaran el aire hizo un sonido agudo de ser desgarrado a medida que el ruido de la actualización se hacía cada vez más fuerte y las patrullas en la ciudad mágica eran más frecuentes recientemente, Gu Xin establecía una formación de laberinto para cubrirse durante la actualización la energía de la espada estaba desenfrenada y el poder de la espada estaba suprimido Gu Xin sintió que bajo la percepción misteriosa en su mente la energía de la espada y el poder de la espada se mezclaron débilmente y ocurrieron cambios mágicos poco a poco, su poder mental se fue liberando y sumergiendo en la energía y el poder de la espada con la forja del aliento misterioso, crea, se fusiona gradualmente sonido metálico se escuchó un sonido claro y agradable como una espada larga saliendo de su vaina el sonido era elegante, largo y ondulante haciendo que la gente sintiera un significado indescriptible el aura misteriosa fue absorbida y la mejora se completó cuando Gu Xin abrió los ojos movió su mente y colocó un vasto dominio de espada alrededor de su cuerpo comparado con el daño directo de la energía de la espada al cuerpo la fuerza de la espada suprimió el espíritu el actual dominio de la espada tiene una concepción artística impredecible que hace que la gente caiga en él y sus almas se congelen la intención puede penetrar el alma Gu Xin contuvo la respiración y miró la esgrima mejorada esgrima, habilidades extremas más 3, pico de impulso más 6, intención misteriosa más 1 el misterio del significado le permitió a Gu Xin ingresar al reino del significado de la espada que seguía siendo el significado más puro de la espada ahora podía comprender el significado de la espada de la técnica de la espada King Feng en cualquier momento suave como una caricia, feroz como una espada invisible y ágil, termina sin dejar rastro su espada era como la brisa, suave como la caricia de un amante pero de repente estalló como una hoja afilada ágil y sin dejar rastro acabando con el enemigo de forma impredecible una técnica de espada ligeramente cruda en el reino del King nutritivo en este momento, floreció con un poder aterrador en las manos de Gu Xin esta es la habilidad de mejora que desafía al cielo la técnica de la espada rompe fundamentalmente el límite que es la parte más aterradora de la habilidad de mejora al día siguiente, Gu Xin no fue a la academia sino que fue a la cafetería a desayunar y luego se sentó junto a la ventana bañándose en la luz de la mañana hoy irá a Luoyang con Zuzhen Zuzhen dijo que lo recogería en la cafetería y le pidió que lo esperara allí después de un rato, Gu Xin vio un lujoso automóvil flotante estacionado afuera de la cafetería el cuerpo delgado y aerodinámico estaba suspendido en el aire y había formaciones magníficas brillando hizo que el coche pareciera más deslumbrante la ventanilla del coche estaba baja y Zuzhen sostenía una copa de champán su hermoso rostro mostraba una sonrisa malvada y loca lo que dejó a Gu Xin sin palabras y divertido pero aún así se contuvo Puchi pero Gu Xin se contuvo pero Hixixi no pudo contenerse al ver a Zuzhen tratando de desempeñar el papel de un presidente dominante pero revelando el sabor de un comediante se rió de inmediato tu amigo es bastante interesante si, un poco tonto Gu Xin se encogió de hombros se despidió de Hixixi se subió al auto de Zuzhen y se fue después de subir al auto Bao Zeng sirvió una copa de champán y se la entregó a Gu Xin después de tomar un sorbo descubrió que el aroma afrutado era rico y que había energía espiritual extendiéndose por su garganta el precio del vino elaborado con fruto espiritual no debe ser barato jaja, ¿sabes? estaba un poco emocionado ayer esta es la primera vez que salgo de viaje con amigos y mirarme Zuzhen enderezó su cuerpo levantó su sonrisa malvada y levantó las cejas hacia Gu Xin al ver su expresión las cejas de Gu Xin temblaron era bastante normal cuando se conocieron porque se había vuelto cada vez más ridículo últimamente en realidad lo que no sabía era que la causa de todo seguía siendo él mismo después de ver la imagen de él sosteniendo un paraguas de papel aceitado bajo la lluvia ese día descendiendo del cielo como un hada Zuzhen se embarcó en el camino de la imitación pero la naturaleza despreocupada casual y perezosa de Gu Xin no es algo que cualquiera pueda imitar cero buscando flores cero finalmente Zuzhen sintió que debía tener sus propias características después de imitarse frente al espejo muchas veces finalmente obtuvo el resultado con el que estaba satisfecho esa sonrisa ronca malvada y encantadora de la huare Gu Xin se cubrió la frente sin palabras pero aún podía ver la diferencia en el aura de Zuzhen la energía espiritual se fusionó en una y luego se comunicó con los puntos de acupuntura y los meridianos y el conjunto se volvió uniforme formando una rueda redonda brillante y magnífica si, Zuzhen ha entrado en el reino de la rueda de la vida y ha roto 365 puntos de acupuntura en su cuerpo nada mal Gu Xin levantó su vaso hacia él y sonrió ¿no puedes estar un poco sorprendido? cero Zuzhen hizo puchero sin palabras abrí 365 puntos de acupuntura para entrar en la rueda de la vida 365 son 365 ¿es difícil? Gu Xin sonrió levemente eso es Zuzhen estaba desanimado sabía que el talento de Gu Xin estaba al nivel de un demonio de hecho parecía que no era difícil para un demonio atravesar 365 puntos de acupuntura ¿verdad? no tenía que quedarse estancado en 360 puntos de acupuntura durante un tiempo como él y luego acumular su base con la ayuda de materiales naturales y tesoros atravesó los últimos 5 puntos de acupuntura y entró en la rueda de la vida Zuzhen vio que su avance en el reino no atrajo la admiración de Gu Xin por lo que cambió de tema sé que estás buscando una técnica he preguntado esta vez la mayoría de las técnicas que aparecieron en la subasta son buenas escuché que hay varias técnicas de alto nivel en la subasta Gu Xin escuchó esto y dijo lo más alto son sólo las habilidades avanzadas Zuzhen lo miró y supo que la ambición de esta persona de hecho no era baja y no parecía pensar mucho en las habilidades avanzadas en realidad no hay algunas habilidades de nivel superior pero incompletas se dice que habrá habilidades más allá del nivel del emperador en la subasta al ver que los ojos de Gu Xin se iluminaron cuando escuchó sobre el nivel más allá del emperador Zuzhen dijo con tristeza no te alegres demasiado pronto crees que el edificio de almacenamiento es estúpido una habilidad tan preciosa será subastada es naturalmente inútil si se puede sacar esa habilidad es extremadamente incompleta y mucho menos practicarla incluso si hay un gran hombre que quiera usarla para comprender el aliento residual y mejorar sus propias habilidades no lo pueden hacer diez una técnica completamente inútil que supera el nivel del emperador Gu Xin murmuró bueno esta técnica es una tablilla de piedra que está severamente rota y el texto que queda no está completo incluso la llamada técnica que supera el nivel del emperador es sólo una publicidad para el edificio de almacenamiento creo que lo más probable es que sea un truco sólo publicidad y exageración Zuzén agitó la copa de champán y tomó un sorbo revelando la nobleza de un niño real Gu Xin se quedó sin palabras ¿no es esto bueno y normal? ¿por qué hay que volver a los viejos tiempos y aprender de la decisión del director ejecutivo dominante de hace más de dos mil años? el coche se detuvo en el aeropuerto en la mayoría de las ciudades los aeropuertos son lugares fuertemente vigilados y no son accesibles para la gente común incluso si tienes dinero es posible que no estés calificado para tomar un avión pero con Zuzén no hay ningún problema la lujosa habitación privada hizo suspirar a Gu Xin fue la primera vez que supo que el avión originalmente tenía una habitación privada en apenas media hora el avión comenzó a disminuir la velocidad y a aterrizar no pienses que la distancia entre Modu y Luoyan es grande porque llegaste tan rápido hace más de dos mil años Luoyan y Modu estaban separados por más de mil kilómetros ahora con el alcance ampliado cientos de veces la distancia entre ambos es de cientos de miles de kilómetros es sólo que el avión vuela a diez veces la velocidad del sonido por lo que es más rápido al aterrizar en el aeropuerto vi un grupo grande de personas esperándome cuando bajara del avión todos estaban allí germe Gujin y Zuzhen caminaron uno al lado del otro y vieron a un grupo de personas que salían el líder era un anciano solemne que hizo una reverencia y dijo joven príncipe luego miró a Gujin joven maestro Gu Gujin sonrió y asintió luego miró a Zuzhen originalmente pensó que la otra parte era sólo un niño real pero cuando escuchó a este joven príncipe no pudo evitar sentirse un poco sorprendido al notar al notar sus ojos Zuzhen agitó la mano y dijo simplemente hereda el título familiar mientras le explicaba a Gujin salió del aeropuerto rodeado por el anciano y los guardias Gujin entendió después de escuchar hay 36 reyes en el mundo lo que no es sólo un reino sino también un título que puede ser heredado por las generaciones futuras el padre de Zuzhen era un rey de las fronteras y heredó el título pero desafortunadamente fue derrotado y murió en una lucha de poder dejando atrás el título afortunadamente hay dos reyes en la familia Azú de lo contrario su título seguramente no estaría a salvo en cuanto a por qué se le llama el principito es porque su reino aún no ha llegado sólo cuando llegue el reino del rey podrá heredar el título el rey de las fronteras además de representar el reino también representa el estatus y el enorme poder que hay detrás además del rey de las fronteras hay otros practicantes de nivel rey que no están en las fronteras y no son necesariamente más débiles que el rey de las fronteras esto hace que Ujín tenga una mejor comprensión del diseño y el poder del mundo cuando salió del aeropuerto había un auto de lujo esperándolo se subió al auto y se fue rumbo a donde viviría esa noche el paisaje a lo largo del camino es similar al de la ciudad mágica con edificios altos y pabellones retroalternados y la prosperidad es incluso mejor que la de la ciudad mágica y se puede ver una imagen próspera Zuzhen tiene un título y una familia numerosa por lo que por supuesto no se alojaría en un hotel en una ciudad de primer nivel como Lwoyang la familia Zú tiene muchas propiedades la lujosa mansión cubre un área muy grande con pabellones torres y pasillos a lo largo de la orilla del lago el anciano es el mayordomo de la familia Zú a petición de Zuzhen arregló un pequeño edificio al lado de Gujin el ático antiguo es elegante y el lujo se puede ver en los detalles Gujin descansó un rato en el ático y Zuzhen corrió hacia él vamos te llevaré a dar un paseo aunque Lwoyang no es tan extravagante como Yangzhou es mucho mejor que la ciudad mágica sin rechazar la invitación de la otra parte abandonó la mansión con él la torre Yangyu un lugar de burdeles se puede ver en las grandes ciudades se dice que hay una fuerza asombrosa detrás de ella los cantantes y bailarines que se encuentran en su interior son buscados por muchos príncipes y nobles las decoraciones lujosas son magníficas y cada centímetro revela la palabra noble los peatones visten ropas lujosas y todos provienen de orígenes extraordinarios al entrar aquí se puede sentir completamente una especie de atmósfera de lujo es difícil para Gujin quien creció en la ciudad mágica imaginar que todavía puede ver una escena así en una era de feroces bestias y monstruos que invaden y luchan sentarse a tomar una copa de vino y observar las actuaciones de los cantantes y bailarines en las gradas es, sin duda un placer para la vista Zuzhen está evidentemente muy familiarizado con ese ambiente de vez en cuando se puede ver a gente acercándose para saludar y entablar relaciones Gujin que viaja con Zuzhen también le lanza una mirada curiosa sin mencionar poder estar con Zuzhen el principito la apariencia y el comportamiento de Gujin por sí solos son suficientes para hacer que las personas no puedan ignorarlo por la noche Zuzhen y Gujin salieron de la torre de la lluvia brumosa y dijeron con una sonrisa ¿qué? no existe un lugar así para jugar en la ciudad mágica en efecto Gujin sonrió con elegancia la ciudad mágica se trata más de lucha y supervivencia por la experiencia de encontrarse con un ataque de bestias en la playa se puede ver que esto ha quedado grabado en sus huesos pero no tenía ninguna crítica cínica porque no era necesaria de regreso al pequeño ático Gujin vio la cantidad de mejoras que se habían restaurado la esgrima ha superado el segundo límite y ahora planea volver a seleccionar las piezas de mejora ahora tiene dos opciones una es actualizar las partes que han roto el primer límite actualizarlas al extremo actual y luego romper el segundo límite el segundo es elegir una nueva pieza para actualizar los beneficios de la primera opción son evidentes basta con observar la increíble mejora del cerebro el corazón los ojos y las piernas después de superar el segundo límite en cuanto a la segunda opción se trata de mejorar las partes que quedan sin nivelar de hecho Gujin originalmente eligió el segundo sin dudarlo y su objetivo de mejora son los puntos de acupuntura dan tian meridianos puntos de acupuntura se puede ver que el camino del cultivo no puede separarse a dos tres lugares por lo que es necesaria la actualización de los puntos de acupuntura pero la razón por la que se dio por vencido temporalmente fue que todavía necesitaba abrir los puntos de acupuntura si los puntos de acupuntura mejorados tuvieran características como la consolidación y la dureza Gujin lloraría por su estupidez en ese momento entonces por cuestiones de seguridad decidió actualizarlo después de que todos los puntos de acupuntura estén abiertos lo cual es más infalible los meridianos fueron forzados al principio y ahora hay margen de maniobra por lo que es mejor prevenir que curar finalmente Gujin tomó la decisión de actualizar primero las nuevas piezas planeaba usar el segundo número de mejora de 2 2 para mejorar primero el cerebro y mejorar continuamente su talento y poder mental lo que le permitiría percibir más puntos de acupuntura y practicar más rápido cuando el cerebro se actualiza al límite actual creo que su talento ha superado el nivel de los malhechores no será demasiado tarde para romper el segundo límite de las piezas restantes en ese momento después de tomar una decisión Gujin analizó las partes que deberían actualizarse ahora ahora tiene muchos lugares por mejorar y finalmente decidió mejorar los vasos sanguíneos la mejora de la sangre aporta una gran vitalidad permitiendo que la sangre contenga energía más concentrada lo que tiene un mejor efecto en la reparación del cuerpo y acelera la eliminación de desechos en el cuerpo también mejora los vasos sanguíneos ahora la mejora de los vasos sanguíneos puede liberar completamente el efecto de la sangre y Gujin también tiene mucha curiosidad sobre qué características aparecerán vasos sanguíneos mejora la energía inundó a Gujin y recorrió su cuerpo como una ola en un instante se pudo ver claramente que la piel clara y transparente de Gujin se cubrió de repente con vasos sanguíneos que se entrelazaban como venas eran diminutos y densos y parpadeaban mientras la sangre seguía fluyendo lo cual era extremadamente extraño estos eran sus vasos sanguíneos se puede decir que los vasos sanguíneos están repartidos por todo el cuerpo humano a excepción de la queratina como el cabello y las uñas la red vascular del cuerpo humano es extremadamente compleja si todos los vasos sanguíneos estuvieran conectados de extremo a extremo la longitud sería suficiente para dar 2,5 vueltas a la tierra puedes imaginarte lo complejo que es el sistema de red sin embargo están dispuestos y entrelazados de manera ordenada en el cuerpo humano acompañando sus funciones si la sangre es el portador de la energía humana entonces los vasos sanguíneos son los canales y venas que permiten su paso a medida que los vasos sanguíneos se transformaban bajo la energía Gujin sintió la sensación de los vasos sanguíneos retorciéndose por todo su cuerpo densamente empaquetados y extendidos por todo su cuerpo después de un tiempo la enorme energía fue absorbida por los vasos sanguíneos y la mejora se completó Gujin observó la situación de los vasos sanguíneos en ese momento vasos sanguíneos neto más uno los vasos sanguíneos son como redes entrelazadas en el cuerpo humano que cubren todos los lugares minúsculos y permiten que la sangre contenga energía y la transporte a todas las partes del cuerpo después de que los vasos sanguíneos se mejoraron además de ser más fuertes eran como tallas de jade rojo transparente no hubo un cambio inmediato en su fuerza pero Gujin sabía que la influencia de los vasos sanguíneos en el cuerpo era de largo alcance al igual que cuando se mejoran los huesos tal vez sólo destellan los relámpagos y el ataque es poderoso pero de hecho la médula ósea tiene un mayor impacto en el cuerpo después de ser templada por los truenos la médula ósea está templada por el trueno y está infectada con el castigo y la destrucción del trueno el aliento de Gujin hizo que la sangre recién creada se mezclara con el castigo del trueno ahora la sangre de Gujin es un tesoro para muchos monstruos y fantasmas sedientos de sangre una vez que los vasos sanguíneos se mejoran se extienden por todo el cuerpo con mayor profundidad lo que permite que el castigo del trueno la llama dorada y la enorme energía vital de la sangre se transporten a todo el cuerpo acelerando la transformación del cuerpo debes saber que después de que Gujin actualiza una pieza no significa que el cambio haya terminado sino sólo el comienzo al igual que los cinco órganos internos los huesos etcétera estas partes afectan constantemente a todo el cuerpo las funciones de los órganos no son completamente independientes el cuerpo humano es un ciclo y naturalmente el ciclo se afectará entre sí algunas partes de Gujin que aún no se han mejorado también están cambiando bajo la guía de otras partes mejoradas pero no son tan rápidas ni dominantes como la actualización una vez completada la actualización Gujin comenzó a practicar la técnica de práctica espiritual del clan fantasma que Hishixi le dio cuanto más la practicaba Gujin más sentía que no era simple este nivel de práctica desconocido y desconocido era misterioso y poderoso después de practicar durante un tiempo el poder mental de Gujin se ha condensado hasta el punto de que casi puede dejar un rastro sustancial en el vacío a este ritmo no tardará mucho quizás pueda intentar condensar el cielo y grabar el talismán en el vacío y este es sólo el primer nivel el segundo nivel es el lanzamiento de almas y el tercer nivel del cuerpo fantasma es aún más poderoso además de la práctica espiritual Gujin todavía insiste en detectar y abrir puntos de acupuntura su poder espiritual actual puede detectar fácilmente la mayoría de los puntos de acupuntura en su cuerpo y la energía espiritual ha sido infectada con muchas características poderosas cuando está en el estado de aquí nutritivo incluso sin práctica puede ayudarle a abrir los puntos de acupuntura pero la velocidad de apertura es cada vez más lenta después de practicar esta noche los puntos de acupuntura abiertos por Gujin han disminuido de 3 a 2 es urgente elegir un método de práctica al día siguiente después de despertarse Gujin practicó esgrima en el patio esgrima básica cada movimiento era simple y suave sin la energía de la espada la fuerza de la espada suprimiendo la intención de la espada condensando el alma pero estaba lleno de encanto después de un rato Gujin guardó la espada la antigua espada de bronce sin vaina colgaba a su lado y salió del pequeño ático anoche fue demasiado loco Zuzhen aún no se había levantado Gujin rechazó la sugerencia del mayordomo de dejar que alguien lo guiara y salió solo después de salir de la mansión encontró que los alrededores estaban vacíos el camino estaba liso pero había pocos vehículos esta es la residencia superior rodeada de muros altos vigas pintadas y edificios tallados y la puerta es tan noble que la gente común no puede entrar saliendo de esta zona por la avenida y luego mirando por un buen rato me di cuenta de que habían vehículos que iban y venían y se oía el sonido de gente Gujin tomó el tren al lugar más animado de Luoyan hoy después de bajar del tren vi una puerta alta detrás de la puerta había una calle ancha con edificios densos a ambos lados y gente densa y ruidosa entrando y saliendo este es el lugar de celebración de la gran era de Luoyan el edificio con un alero magnífico que se ve desde lejos es la sede del edificio de almacenamiento de Luoyan allí se encuentran tiendas y pabellones de alta gama además del lugar donde tendrá lugar la subasta final Gujin siguió a la multitud hacia la calle y vio que se vendían muchas y variadas cosas incluidas pieles y sangre de bestias feroces y monstruos elixires armas elixires etcétera e incluso se vendían cachorros de bestias feroces pero la mayoría de las cosas eran de calidad variable después de una mirada rápida Gujin perdió el interés y caminó directamente hacia el hermoso edificio en el centro había menos gente frente a este ático de palacio retro de 100 metros de altura pero la gente que entraba y salía tenía un aura un temperamento y una vestimenta extraordinarios al entrar en el ático el entorno estaba dividido en varias zonas como una sala de exposiciones comparado con las calles de fuera era mucho más sencillo y despejado y parecía alto y cómodo el objetivo principal de Gujin era encontrar un método pero estaba muy interesado en muchas cosas novedosas en el camino Gujin vio la figura de un método de alto nivel colgando en alto y proyectada en la pantalla Ian Zaogon atributo fuego método Gong alto nivel esta pantalla atrajo la atención de muchas personas quienes al verla comprendieron que se trataba de una exhibición de algunos de los objetos que serían subastados cuatro días después Gujin incluso vio la placa de piedra grabada con el método Gong más allá del nivel del emperador en la boca de Zuzhen vio la placa de piedra rota destartalada y gris tirada al costado del camino y nadie le prestó atención sabía por qué Zuzhen dijo que este era un método de publicidad del edificio de almacenamiento una placa de piedra como esta aunque en su día registró el método del Gong más allá del nivel del emperador estaba tan deteriorada que ni siquiera se podía percibir un rastro de su antiguo misterio solo confiando en el débil aliento se podía descubrir su pasado extraordinario no sirve de nada comprarlo salvo como adorno o colección para los practicantes que buscan beneficios prácticos es sencillamente inútil de repente Gujin que estaba paseando sintió el poder espiritual invisible y sin rastro rogando en su conciencia y luego se convirtió en una profunda niebla negra mmm descubrió que algo parecía atraer la niebla fantasmal esta sensación era como la reacción de la niebla fantasmal cuando sostenía la raíz de mostaza en su mano podría existir una raíz de mostaza o alguna medicina mágica similar Gujin pensó Gujin siguió el olor que percibió y encontró una tienda en un rincón apartado comparada con las otras tiendas luminosas y abiertas esta parecía lúgubre dentro había todas plantas negras y desconocidas al ver venir a Gujin un anciano con rostro demacrado se puso de pie y sonrió con su rostro viejo y arrugado lo que hizo que la gente se sintiera aún más incómoda ¿qué necesitas invitado? Gujin entró en la tienda e inmediatamente notó que el olor era más obvio descubrió que las plantas que se vendían en esa tienda eran todas plantas con energía oscura y sombría algunas eran tan horribles como garras de fantasmas y parecían personas delgadas con caras de fantasmas retorcidas de todos modos no había ninguno normal finalmente Gujin encontró la fuente del olor que era una planta que hacía que la gente se sintiera incómoda no es que sea raro y aterrador pero ese tipo de olor que parece estar ahí y no estar como un acceso directo al inframundo hace que la gente sienta el olor del inframundo al ver la mirada de Gujin en la planta el anciano preguntó ¿al invitado le gusta esta hierba hierba tongyou? si encontré estas medicinas espirituales arriesgando mi vida para entrar en las grietas del espacio del clan fantasma todas están contaminadas por la energía fantasma y son inútiles para la mayoría de las personas pero la hierba tongyou es una excepción incluso la gente común puede usarla ¿cuáles son los efectos? Gujin preguntó con curiosidad jeje El anciano sonrió, se acercó a Gujin y dijo en voz baja y ronca. Tongyou Tongyou, naturalmente, puede hacer que la gente vaya directamente al inframundo. Por supuesto, esto es sólo una descripción. Después de tomar la hierba Tongyou, las personas pueden caer en una ilusión. Esta ilusión puede estimular los sentidos espirituales de las personas y obtener un placer extraño. Después de escuchar la explicación del anciano, Gujin comprendió. Aunque la explicación de la otra parte era muy confusa, en el análisis final, esto era equivalente a los artículos prohibidos en la vida anterior. Es del tipo que hay que pagar mucho dinero para comprarlo y venderlo. A muchos jóvenes les gusta usarlo para aumentar la diversión, entonces ¿por qué Ghost Garden estaría interesado en ello? ¿Podría ser que en esas alegres ilusiones, la niebla fantasmal se pudiera fortalecer? Parece un poco irrazonable. Aunque no pudo entenderlo, Gujin decidió comprarlo y estudiarlo. ¿Cuánto? Cien piedras espirituales por planta. El anciano miró a Gujin con ojos nublados. Sacó trescientas piedras espirituales y compró tres hierbas Tongyou. Por cierto, dijiste que todas estas cosas que trajiste eran de la grieta en el espacio del clan fantasma. ¿Dónde está la grieta? Siempre ha querido encontrar un reino secreto como el reino de los fantasmas para ver si puede obtener una medicina espiritual con funciones similares a la raíz del dios Mostaza, que los fantasmas pueden tragar para mejorar su fuerza mental. Ahora que ha descubierto una grieta espacial que conduce al mundo fantasma, naturalmente tiene que preguntar al respecto. El anciano puso los ojos en blanco, miró de arriba abajo a Gujin, negó con la cabeza y dijo. Querido, el mundo detrás de la grieta está lleno de energía fantasmal sin fin. Solo cuando alcanzas el reino de la rueda de la vida, el espíritu, el aura y el cuerpo se integran en uno y se condensan en una rueda de vida, puedes resistir la erosión de la energía fantasma. Solo estás en el reino antiguo y definitivamente morirás si entras. Es mejor renunciar a tu curiosidad. Gujin sonrió cuando escuchó esto y sacó cien piedras espirituales. Bueno, ya que quieres saber, te lo diré. Cuando vi la piedra espiritual, mi expresión cambió de repente. Después de tomarla, le dije la ubicación de la grieta espacial y le di una explicación general del mundo detrás de la grieta. En realidad, no sabía mucho. Aunque el reino de la rueda de la vida puede resistir la invasión de la energía fantasma, también debilita la fuerza del practicante. Solo me atreví a mirar alrededor de la grieta. No me atreví a explorar las profundidades. Muchos que intentaron explorar no regresaron. Aún tengo que advertirles a los invitados que el reino de Chengu realmente no puede resistir al espíritu fantasma. Me temo que perderán la cabeza tan pronto como entren y no sabrán lo que está sucediendo hasta que mueran. Gujin asintió en respuesta, puso la hierba Tongyou en el anillo espacial y luego se fue. De regreso a la mansión, Zucen acababa de despertarse y estaba comiendo. Kiu estaba lleno de comida rica. ¿Ya comiste? Siéntete con nosotros, dijo Zucen con un gesto y luego pidió a alguien que añadiera cuencos y palillos. ¿A dónde vas hoy? Zucen comió rápido, pero era evidente que tenía una buena educación y parecía muy educado. Caminó por ahí. ¿Encontraste las habilidades que querías? No, solo compré algunas hierbas espirituales. Gujin tomó un sorbo de té y probó la comida preparada por el chef de la familia real. Hay que decir que estaba deliciosa. Después del almuerzo, Gujin se despidió y regresó al pequeño ático para descansar. En el pequeño ático, Gujin sacó la hierba Tongyou comprada, y su poder mental se convirtió en un fantasma y barrió, cubriendo la hierba Tongyou, pero descubrió que aunque la niebla fantasma estaba interesada en ella, no tenía intención de tragarla. Parece que el uso es diferente al de la raíz del dios mostaza. ¿Oral? Gujin no pudo evitar pensar y luego tragó la hierba Tongyou. Aunque el jefe dijo que esto es equivalente a una droga psicotrópica, no daña el cerebro humano. Además, la función hepática de Gujin es fuerte y, si hay alguna anomalía, se puede limpiar rápidamente. Después de tomar la hierba Tongyou, se convirtió en una niebla, que se extendió muy fácilmente y cubrió la mente de Gujin. Gujin frunció el ceño levemente cuando sintió este cambio, pero no lo detuvo. Después de que la niebla cubrió su mente, el aura fría y helada del inframundo se extendió, lo que aumentó enormemente la actividad del cerebro de Gujin y mejoró enormemente su percepción y reacción. Entonces, innumerables imágenes extrañas llenaron su mente. Debido a que la actividad, la percepción y la reacción del cerebro mejoraron, el brillo cambió y las imágenes extrañas pero hermosas dieron a la gente una alegría extremadamente extraña. Sin embargo, la mente de Gujin estaba inmersa en un estado mental claro, por lo que no se vio afectado. También comprendió por qué se utilizaba el Tongyou-Kao como droga psicotrópica, para que el cerebro amplificara la información que recibía y hasta el más mínimo estímulo reaccionara violentamente. Entonces la gente se sentía extraña. Gujin no se vio afectado por las extrañas imágenes. El aumento de la actividad cerebral hizo que sus pensamientos se agitaran y, de repente, Ma Zhao, pensó en una posibilidad. La técnica de cultivo espiritual sin nombre se estaba ejecutando, y un aliento siniestro, aterrador y decadente llegó, envolviendo el poder mental de Gujin. Gujin estaba acostumbrado a esto. Su poder mental se condensaba y fortalecía constantemente bajo ese aterrador temple. Pero lo que sorprendió a Gujin fue que descubrió que el efecto de su práctica era mucho mejor que antes, y el efecto mejoró aproximadamente tres veces. Gujin estaba inmerso en la práctica y no sabía que pasaba el tiempo. Pero cuando el cielo se oscureció gradualmente, se despertó de la práctica y el efecto de amplificación había desaparecido y regresó a la velocidad de práctica normal. Ahora comprendió el papel de Tongyo Gras. Fue una grata sorpresa para él que pudiera acelerar la práctica de las habilidades espirituales. Después de una tarde de práctica, su rango de percepción espiritual aumentó en 300 metros, lo que fue equivalente a la mejora obtenida al romper tres puntos de acupuntura. Fue incluso más fuerte que el efecto de abrir puntos de acupuntura todos los días en la condensación del poder espiritual. En los dos días siguientes, Zuzhen llevó a Gujin a visitar la próspera ciudad de Luoyan. Muchas de las cosas que vio y hoyo le abrieron los ojos a Gujin. En esos dos días, actualizó sus vasos sanguíneos a Luoyan más tres, permitiendo que los vasos sanguíneos penetren en todas las partes del cuerpo, haciéndolos más densos y complejos. La luna de la noche era como la luz del agua, y el lago junto al pequeño pabellón brillaba, con ondas plateadas y blancas. Después de que se restablecieron los tiempos de actualización, Gujin inmediatamente actualizó sus vasos sanguíneos. Vasos sanguíneos, mejora. Mientras la energía surgía del vacío, Gujin sintió que la luz de sangre que estaba por todo su cuerpo como una red densa continuaba extendiéndose y enredándose, haciendo que todo su cuerpo estuviera cubierto más densamente. Gujin incluso sintió que la luz de sangre no sólo estaba por todo su cuerpo, sino que también penetraba sus huesos, sus uñas eran penetradas e incluso su cabello estaba enredado por innumerables vasos sanguíneos diminutos. En ese momento, Gujin se veía extraño y malvado, su cabello bailaba y el diminuto cabello parecía estar grabado con líneas rojas. La piel blanca y transparente está llena de vasos sanguíneos y el contraste entre el rojo y el blanco es muy evidente. La extraña imagen coincide con la apariencia de Gujin y su temperamento elegante es reemplazado por el mal. Cuando la energía es absorbida por los vasos sanguíneos, los cambios extraños en el cuerpo de Gujin convergen gradualmente, la luz roja difundida por el cabello desaparece y los vasos sanguíneos en la piel como líneas en la cara desaparecen. 790 Gujin abrió lentamente los ojos y la sangre en sus globos oculares desapareció gradualmente. Los globos oculares eran de un blanco puro como el jade y las pupilas eran tan profundas como el abismo. Percibió sus cambios durante todo el proceso, pero al final ni siquiera necesitó la percepción mental. Podía saber instantáneamente la condición física sólo con los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos interminables son como una extensión de sus cinco sentidos, cubriendo todo el cuerpo, y se descubrirán incluso los cambios más mínimos. Observa los cambios después de que los vasos sanguíneos rompieron el primer límite. Vasos sanguíneos, red más tres, enredo de sangre más uno. Enredo de sangre. Gujin vio esta característica y su mente se movió, y vio que los vasos sanguíneos de todo el cuerpo cubrían todas partes e incluso se extendían débilmente fuera del cuerpo. Pero ahora no es posible, pero con la capacidad de enredarse la sangre, todas las partes del cuerpo de Gujin están infiltradas por innumerables vasos sanguíneos diminutos, que pueden proteger, reparar y transmitir energía. Ahora bien, si quieres romper la defensa de Gujin, tienes que atravesar los vasos sanguíneos, al igual que las barras de acero en el hormigón. E incluso si se rompe, los vasos sanguíneos se extenderán inmediatamente, cerrarán y suturarán la herida, y luego la energía creciente será mejorada y transportada por la sangre, permitiendo que la herida se recupere rápidamente. Lo que es más importante, los vasos sanguíneos pueden tragar sangre, absorber la energía y la vitalidad que contiene y usarla para fortalecer su sangre o reparar su cuerpo cuando está lesionado. Gujin está muy satisfecho con esta característica, que mejora enormemente su capacidad de recuperación. En cuanto a tragar para fortalecer la sangre, no existe tal idea en este momento. La sangre de las bestias feroces y los demonios con los que puede entrar en contacto es de un nivel demasiado bajo. Si la sangre se ve afectada por una pequeña impureza durante el proceso de absorción, Gujin no está dispuesto. Después de estudiar la capacidad de enredar la sangre, comenzó a practicar esta noche, practicando habilidades espirituales y abriendo puntos de acupuntura. Después de practicar durante la noche, Gujin descubrió que poco a poco se le hacía difícil abrir dos puntos de acupuntura en una noche. Afortunadamente, la subasta se realizará pasado mañana y tendrá la oportunidad de conseguir la técnica deseada. La brillante luz de la mañana cayó y todo se cubrió de una luz dorada. Gujin se despertó de su práctica, se lavó y llegó a la residencia de Zuzhen, que estaba ubicada en el centro de la mansión. Después del desayuno, el ama de llaves organizó el viaje y Gujin y Zuzhen salieron con los guardias. Hoy es el día de la subasta. Frente al lujoso lof del almacén de 100 metros de altura, estaban estacionados muchos autos de lujo. La llegada de Zuzhen y Gujin atrajo muchas miradas. Zuzhen, el principito que tenía derecho a heredar el título de rey, conocía a mucha gente, y Gujin lo era por su apariencia y comportamiento ostentosos. En el palco VIP, buen vino y frutas espirituales frescas, viendo la actuación de las chicas cantantes y bailarinas en el escenario, esperando que comience la subasta. —¿Has decidido por qué ofertar? Zuzhen agitó su vaso y lo miró de reojo. —Sí. Gujin asintió, pero no dijo mucho. Aunque Zuzhen tenía curiosidad, no hizo más preguntas. Lo sabría más tarde cuando Gujin hiciera una oferta. Cuando los bailarines y cantantes terminaron sus actuaciones, comenzó el espectáculo principal. Bae, un hombre de mediana edad con un atuendo serio se acercó para presentar la subasta sin tonterías adicionales. Cuando se anunció y presentó el primer objeto al escenario, todos se quedaron un poco sorprendidos. ¿Realmente subastaron esta placa de piedra de inmediato? Zuzhen se sorprendió un poco, luego sonrió y frunció los labios. Efectivamente, esta supuesta técnica que supera el nivel del emperador es sólo un truco publicitario. Pero hay que decir que, aunque conocían el método de publicidad del edificio de almacenamiento, todos tenían mucha curiosidad y miraron la placa de piedra. Entonces, todos sacudieron la cabeza y dejaron de lado su interés. Una tableta de piedra de la técnica que supera el nivel del emperador, el precio inicial es un millón de piedras espirituales primarias. Cuando la voz cayó, todo el público quedó en silencio y nadie dijo nada. Puchi. De repente, se escuchó una risa desde algún lugar, y luego el tranquilo lugar de subastas de repente se volvió animado y se pudieron escuchar muchas burlas. ¡Guau! Sólo un millón de piedras espirituales primarias, esa es una habilidad más allá del nivel del emperador, ¿por qué no te apresuras y la tomas? La piedra de habilidad que está más allá del nivel del emperador, ahora no necesita cien millones, ni diez millones, sino un millón, ¿qué? ¿No tienes un millón de piedras espirituales de alto nivel? No, me refiero a sólo un millón de piedras espirituales primarias. ¡Ja ja! Me muero de risa, es la primera vez que veo algo así. Me siento avergonzado por el edificio Kangwoo. La ruidosa discusión hizo que el hombre en el escenario pareciera feo, y los ejecutivos del edificio Kangwoo que estaban viendo la subasta abajo se veían aún más furiosos y estaban a punto de dejar que la subasta continuara. Un millón. La voz magnética y elegante sonó melodiosamente y todos quedaron atónitos. Al mirar en dirección a la voz, vieron a un joven de apariencia asombrosa, que sostenía un abanico plegable y levantaba la mano para hacer una señal. Junto al joven se encontraba el conocido príncipe Zuzhen, quien intentó desesperadamente detenerlo, pero el joven permaneció impasible. El hombre en el escenario suspiró aliviado cuando vio a alguien ofertar, enderezó su apariencia y dijo, un millón una vez, un millón dos veces, un millón tres veces, trato. El hombre ni siquiera preguntó si alguien más quería pujar, y lo dijo directamente tres veces, poniendo fin a la subasta. Los ejecutivos del edificio de almacenamiento entre el público se veían un poco mejor y miraron a Gugin con un poco de gratitud. ¿Eres estúpido? Es sólo una placa de piedra rota e inútil. ¿Por qué pujaste por ella? Zuzhen dijo enojado. Gugin sonrió y tomó un sorbo de té. Simplemente me gusta. De hecho, un millón de piedras espirituales primarias sólo puede considerarse una pequeña suma para esta subasta. Si Gugin quiere pujar por una piedra espiritual de alto nivel, el precio seguramente superará los 10 millones. En cuanto a cuanto más alto, depende de los competidores. 10 millones, Gugin realmente no puede permitírselo ahora. La venta de talismanes y todo el botín de guerra se suman, y sólo tiene unos pocos millones de piedras espirituales en este momento. Por lo tanto, originalmente planeó pedirle prestado a Zuzhen primero. Con sus ingresos diarios actuales de varios cientos de miles de piedras espirituales, no sería difícil devolverlo. Pero lo que no esperaba era que la tabla de piedra le diera una sorpresa. Después de que los vasos sanguíneos rompieron el primer límite, Gugin debería haber elegido una nueva pieza de actualización después de que se restauraron los tiempos de actualización anoche, pero no usó estos tiempos de actualización, sino que los mantuvo hasta ahora. Una vez iniciada la subasta, se llevó al escenario el primer artículo subastado, que era una piedra gris de un metro de alto con grietas por todas partes y las palabras grabadas estaban incompletas y dañadas. Incluso la misteriosa concepción artística que contenía se disitó, dejando sólo un leve aliento, contando a todos la gloria de esta tableta de piedra en el pasado. Desafortunadamente, nadie quiere gastar un millón de piedras espirituales primarias para vender una piedra inútil para conmemorar. En el momento en que Gugin vio la tableta de piedra, su poder mental la envolvió y sus ojos fluyeron con una luz clara, dializándola. Bajo el poder mental y la diálisis de los alumnos, la situación de la placa de piedra se reveló sin lugar a dudas. Después de juzgar, Gugin llegó a una conclusión. Nadie es tonto. Esta es, en efecto, una inútil tabla de piedra de artes marciales. Esto es lo que Gugin esperaba. Después de todo, si no es inútil, el edificio de almacenamiento no lo sacará. Esto es sólo una exageración. Por lo tanto, Gugin analizó la tabla de piedra no para encontrar las peculiaridades que otros no vieron, sino para analizar la tabla de piedra a fondo e imprimirla en su mente. Porque después de abrirse paso hasta el reino Chengu, su habilidad de mejora cambió, que era poder mejorar la memoria en su mente, aprender o dominar cosas. Como un conjunto de ejercicios, dibujos de matriz, esgrima, etc., siempre que se recuerden en la mente, se pueden mejorar. Gugin no sabía si la habilidad de mejora podría mejorar la tableta de piedra, incluso si todos los detalles se recordaban en la mente, ya que el texto en la tableta de piedra estaba casi completamente destruido y el aura permaneció. Cuando intentó dar una orden, sintió que su mente estaba envuelta por un aura misteriosa. Los cambios significan utilidad, y Gugin inmediatamente esperó con ansias los cambios en la tableta de piedra. El aura misteriosa llegó violentamente y pronto fue absorbida por el fantasma de la placa de piedra delineada en la memoria. Después de absorber el aura misteriosa, la placa de piedra etérea se fue reparando y restaurando gradualmente. Las grietas se hicieron débiles y los rastros del texto se restauraron, lo que permitió a Gugin percibir lentamente la información grabada en la tableta de piedra. Después de completar la actualización, Gugin miró la imagen de la placa de piedra en su mente y cambió drásticamente. Reprimió su éxtasis y luego levantó la mano para ofertar entre risas. No sabía si la tabla de piedra sería útil en el futuro, pero aún así la compró por si acaso. Zuzeng se detuvo después de decirle algunas palabras a Gugin, porque el trato ya estaba hecho y era inútil decir nada más. El principito estaba muy enojado y luego quiso comprar, comprar, comprar. Realmente apareció un arma espiritual de alto nivel. Todos compitieron para pujar, el precio siguió subiendo y los competidores disminuyeron. Cuando nadie superó la última oferta, el hombre en el escenario estaba listo para martillar, y una figura que comía fruto espiritual y bebía vino levantó su mano. Dio un precio desesperadamente alto. Zuzeng hizo un movimiento y el precio era muy alto. No era que estuviera interesado en el arma espiritual de alto nivel, pero estaba de mal humor y quería comprar algo y gastar dinero. A medida que avanzaba la subasta, todos los presentes se fueron sintiendo cada vez más indefensos. Cuando aparecieron las habilidades de alto nivel, todos aumentaron el precio con cuidado. En ese momento, Zuzeng cotizó un precio inaceptable y compró las habilidades a bajo precio. Después de comprar muchas cosas y de que Zuzeng estuviera de mejor humor, todos dieron un suspiro de alivio y comenzaron a ofertar. No es que no haya personas con un estatus comparable al de Zuzeng, como muchos niños reales. Pero como niño real, Zuzeng también tiene un joven príncipe que será el futuro rey, y puede usar el enorme negocio familiar de la familia Zhu como quiera. ¿Cómo pueden compararse otros? Entonces, después de que Zuzeng dejó de presumir, estas personas comenzaron a actuar. Y Gujin, después de tomar una fotografía de la tableta de piedra, no hubo movimiento, agitando su abanico plegable, como un caballero independiente del mundo. Su mente ahora está inmersa en la estela de piedra que hay en su mente. Después de que la estela de piedra fantasma se actualizara una vez, todavía estaba severamente dañada, pero le había dado a Gujin muchas ideas misteriosas. Hay una comprensión vaga del texto, pero el texto es intermitente, por lo que no puede comprender completamente todos los significados. Parece que una sola actualización no es suficiente para reparar la estela de piedra hasta el punto en que pueda cultivarse. Gujin entendió en su corazón. Después de que se actualizó la tableta de piedra, no aparecieron características especiales, solo se reparó. Después de la subasta, el evento del Guoyan finalmente llegó a su fin y Gujin también reconoció a muchos genios de familias reales y familias aristocráticas. De regreso a la mansión de la familia Zhu, Zuzeng todavía estaba molesto por la compra de la placa de piedra inútil por parte de Gujin. Después de quejarse unas palabras, Zuzeng sacó un libro del anillo espacial y lo colocó sobre la mesa. Tómalo. Mientras comía un gran tazón de fideos sin levantar la vista, empujó el libro frente a Gujin. Dejando los palillos, Gujin tomó el libro y se sorprendió cuando vio los tres grandes caracteres en la portada que estaban llenos de una atmósfera ardiente. Cero por favor dame flores. Cero. El canto de Yanzao. Este es el método de cultivo avanzado de atributo de fuego que vio cuando estaba paseando antes. Originalmente, tenía la intención de apuntar a él, pero la placa de piedra le trajo una sorpresa. Entonces cambió su decisión original. Gracias. Gujin se rió entre dientes y le agradeció, luego rechazó la técnica. Zuzeng puso los ojos en blanco sin palabras. Comprendió mejor el carácter de Gujin después de pasar los últimos días juntos. Aunque aceptó con gusto el billete de avión que le dieron, estos días comía y vivía en su propia habitación. Parecía que había gastado mucho dinero. Pero en realidad lo aceptaría y lo devolvería. Allí le ofrecieron una gran comida y Gujin lo invitó a cenar por la noche. Cero. Explica perfectamente lo que significa reciprocidad. Así es como se comporta Gujin. Aceptará la bondad de los demás, pero también dará algo a cambio. En cuanto a esta técnica, si dice que es ineficaz mejorar la tableta de piedra y que no tiene dinero para comprar la técnica, la aceptará con gusto y luego se la devolverá a Zuzeng de otras maneras. Pero ahora no lo necesita. No te preocupes, he encontrado una técnica adecuada. Zuzeng no parecía convencido. De verdad. Gujin sonrió elegantemente y dijo con precisión. Está bien, está bien, no me importas. Lo mejor es que no tengas ninguna habilidad y simplemente sigas tus instintos para practicar. Entonces, no importa lo talentoso que seas, no podrás alcanzarme. Después de cenar, Gujin se fue y Zuzeng se quedó solo. Una voz surgió de la oscuridad. El joven príncipe piensa también de él. Y el de la ciudad mágica no permitiría que otros ganaran ante los genios de la ciudad mágica, ¿verdad? Apareció el mayordomo y, aunque hizo una reverencia, hizo que la gente sintiera una indescriptible sensación de opresión. Zuzeng parecía tranquilo en este momento, con más seriedad y honor real que antes. Mayordomo, ¿sabes? A algunas personas las conoces desde hace mucho tiempo, pero la relación es muy común, mientras que con otras se puede confirmar que son amigos después de solo verse unas pocas veces. No es fácil tener un amigo. No hay por qué preocuparse tanto. Finalmente, Zuzeng mostró una sonrisa maliciosa, lo que hizo que el anciano mayordomo torciera la boca. Parece que su joven príncipe se ha embarcado recientemente en un camino sin retorno. Después de regresar a su residencia, Gujin comenzó a tallar runas y luego practicó hasta la madrugada. Abrió los ojos y comenzó a mejorar la placa de piedra construida en su memoria. Mejora, tabla de piedra. El aliento misterioso emergió de nuevo. Gujin vio la placa de piedra construida por la energía de la nada en su conciencia. Las grietas rotas se repararon lentamente y emergieron las inscripciones del texto. Las inscripciones comenzaron a hacerse más profundas y gradualmente más claras. Cuando se completó la actualización, Gujin sintió la placa de piedra en su cabeza. En ese momento, descubrió que el aura de la placa de piedra había comenzado a ser diferente a la placa rota original. No podía decir en qué era diferente, pero cuando sacó la tableta de piedra rota y la comparó con la tableta de piedra mejorada construida por el fantasma en su mente, descubrió que era realmente diferente. Inexplicablemente, Gujin pensó que la actualización de la tableta de piedra podría no ser una restauración como imaginaba, sino una extensión. Se capturó el aura de la tableta de piedra, se analizaron los rastros de la tableta de piedra y luego la actualización se basó en estos, no se restauró 077. Quizás el comienzo fue el mismo, pero con las actualizaciones continuas, definitivamente se volvería completamente diferente. Así es, su habilidad es actualizarse, y a medida que se actualiza, naturalmente habrá cambios. Después de que la placa de piedra en su mente se actualizara, le dio a Gujin más información. Fue un sentimiento directo que quedó impreso en su mente, lo que le permitió comprender con claridad. Varias inspiraciones surgieron en su mente, y Gujin sintió que parecía haber tocado la puerta, pero sólo necesitaba un empujón final para abrirla. Parece que todavía no es suficiente. Gujin dijo a la ligera. Justo ahora tenía una fuerte sensación de que podía tocarlo completamente, pero todavía le faltaba un poco. Sentado a la mesa, preparó una tetera de té, la bebió tranquilamente y recordó la sensación que acababa de sentir en su mente. En comparación con la mejora del cuerpo con la que estaba muy familiarizado, la mejora de la memoria fue la primera vez. Ahora sintió que la actualización de la memoria podría ser más misteriosa de lo que imaginaba. Al igual que la actualización de la tableta de piedra esta vez. Analizó la tabla de piedra y la reconstruyó en su mente. En este momento, la tabla de piedra real y la tabla de piedra virtual son la misma. En esencia, la tableta de piedra virtual es sólo un recuerdo de Gujin. Luego, actualizó esta memoria. No importa cómo cambia ta memoria, sigue siendo su memoria, lo que significa que puede comprender completamente los cambios después de la actualización. Comprender a un nivel más allá de la comprensión. Para describirlo en una palabra, quizá sea muy apropiado decir que está claro para los dioses. Al día siguiente, Zuzhen encontró a Gujin y le preguntó cuándo planeaba regresar. Gujin pensó en la grieta espacial fantasma que había aprendido del anciano y que debía explorarla. La hierba Tongyou tiene un efecto muy bueno en su práctica espiritual. Sabiendo que Gujin se quedaría un rato, Zuzhen no preguntó mucho. Planeaba irse mañana y luego sacó a Gujin y le dijo que quería pasar un buen rato antes de irse. Otra mañana temprano, Gujin continuó mejorando la placa de piedra. Bajo la atmósfera misteriosa, las grietas en la placa de piedra se repararon con mayor perfección y los grabados de texto en ella también cambiaron. Los grabados restantes que aún podían verse en forma de texto fueron reparados después de tres actualizaciones y se hicieron evidentes, pero eran tortuosos y extraños. Por la noche, Gujin estaba un poco emocionado en ese momento, porque se restableció el número de mejoras. Ya había sentido que la mejora de la placa de piedra había llegado a un límite. Mientras continuara mejorando, rompería el límite. Pudo levantar el misterioso velo de la tabla de piedra y comprender el misterio. Cálmate y da la orden de actualización. Mejora, tabla de piedra. La placa de piedra que había en mi mente se reparó bajo mi percepción misteriosa. Finalmente, todas las grietas desaparecieron y poco a poco se convirtió en una sola. Había rastros misteriosos grabados en ella, lo que hizo que la gente se sintiera mareada y confundida. No tenían idea de lo que significaba. Originalmente, la primera actualización le permitió sentir el significado del texto de forma intermitente. La segunda actualización fue una iluminación directa. La tercera actualización, el texto en la tabla de piedra se convirtió gradualmente en trazos tortuosos y extraños. La cuarta actualización, después de romper el primer límite, Gujin entendió y una técnica surgió en su mente. Pista. Este es el nombre de la técnica, un ministro que hace que la gente se sienta confundida. Pero después de comprender el contenido de su memoria, Gujin dominó el misterio de esta técnica. Esta técnica es una extensión de la tableta de piedra, pero debido a que es una actualización de la memoria de Gujin, inconscientemente lleva sus rastros. La energía espiritual cultivada por la técnica circula como se desee y se puede controlar a voluntad. Puede controlar los tortuosos cambios de energía y fuerza espirituales a voluntad y puede tomar prestada la energía y fuerza espirituales del enemigo. Préstamo tortuoso. Esta es la exquisitez de la técnica Track. Pista, representa pista, pista. Ya sea el camino de la fuerza o el camino de la energía espiritual, puede ser tan tortuoso como desees. Ya sea el poder espiritual del enemigo o su propio poder espiritual, él puede controlarlo perfectamente. Esta es la exquisitez de la técnica Track. 0. Gujin hizo circular la energía espiritual según la percepción de su mente y absorbió la energía espiritual del cielo y la tierra. En comparación con su práctica sin la técnica, la velocidad era mucho más aterradora. La energía espiritual entró en el cuerpo, fue templada y asimilada, y se fusionó con el torrente de energía espiritual que surgía en el cuerpo. El poder mental percibió los puntos de acupuntura del cuerpo. Con la ayuda de la técnica, la energía espiritual rompió con fuerza los puntos de acupuntura, lo que permitió que la energía espiritual, el poder mental y el cuerpo experimentaran una transformación. Después de una noche de práctica, Gujin abrió los ojos, sus ojos brillaban con la luz de la mañana, sintiendo los cambios en su cuerpo en este momento, Gujin mostró una mirada feliz. Al principio, le resultaba difícil abrir dos puntos de acupuntura en una noche de práctica. Con la ayuda de la técnica track, anoche abrió fácilmente seis puntos de acupuntura. Según la información que había recopilado sobre la velocidad de cultivo en el reino Chengu a través de su cerebro espiritual, los genios y monstruos sólo podían romper cuatro o cinco puntos de acupuntura al día en el reino Chengu con los ejercicios de nivel superior, y esto fue sólo en la etapa temprana de cultivo. Cuantos más puntos de acupuntura se abren, más lenta es la velocidad. Por ejemplo, el tiempo que le llevó Azuz en pasar de 360 puntos de acupuntura a 365 y entrar en la rueda de la vida no fue menor que cuando abrió 360 puntos de acupuntura en la etapa inicial. Ahora Gujin ha abierto 50 puntos de acupuntura y aún puede mantener esta velocidad que ha superado este estándar. La pista es realmente un ejercicio de alto nivel. Gujin no pudo evitar maravillarse, pero cuando pensó que este ejercicio se extendió desde la tableta de piedra que superó el ejercicio de nivel emperador, lo entendió nuevamente. Al mismo tiempo, Gujin comenzó a esperar con ansias qué cambios ocurrirían después de que el ejercicio continuara actualizándose. ¿Se actualizará al nivel 3, 6 y se convertirá en un ejercicio de nivel real? Esto hizo que Gujin lo esperara con ansias y también decidió continuar mejorando el ejercicio. Pasaron 5 días. En 5 días, además de practicar ejercicios espirituales y la pista, también mejoró su cerebro una vez. Desde que utilizó la segunda mejora de límite para romper el segundo límite de la esgrima, mejoró sus vasos sanguíneos y sus habilidades en 8 días. Estaba muy cansado de la nueva actualización del segundo límite. No necesitaba conservarlo y mejoró directamente su cerebro, porque tendría una segunda mejora de límite una vez a la semana. Ahora han pasado tres días desde la última vez que lo obtuvo. Mientras pasen dos días más, lo acumulará nuevamente. Cerebro, claridad más 3, pensamiento rápido más 6, comprensión espiritual más 10. Deje que el rango de percepción del poder mental de Gujin aumente en mil metros. Dos días después, después de practicar habilidades espirituales y abrir puntos de acupuntura, el rango de percepción espiritual de Gujin puede cubrir un área de 20.000 metros. Actualmente ha abierto 80 puntos de acupuntura y sólo le llevó 20 días, pero su poder espiritual es suficiente para rivalizar con los practicantes del reino Chengu que han abierto 200 puntos de acupuntura. La calidad está mucho más allá. Además, mientras persista en la práctica de las habilidades espirituales, puede mejorar continuamente su poder espiritual, lo cual es una gran ventaja en comparación con aquellos practicantes que no tienen habilidades de práctica espiritual. Es por esto que las habilidades de práctica espiritual son tan valiosas. Ahora, Trak ha sido mejorado hasta su extremo actual por él. A diferencia de mejorar varias partes del cuerpo, no hay características al mejorar las habilidades. No se puede decir que no haya características, porque las características ya están incluidas en el misterio de las habilidades. Mejora habilidades. Gujin usó la segunda mejora máxima para mejorar. El aliento misterioso invadió, majestuoso y vasto, y la percepción infinita hizo que la tableta de piedra vacía construida en la mente de Gujin fuera más limpia, sólida y llena de un sentimiento pesado. Los tortuosos trazos grabados en la tabla de piedra cambiaban, algunos eran superficiales, otros eran profundos, y los cambios de profundidad hacían que estos trazos parecieran vagos, como si estuvieran allí y no allí. Cuando se completó la actualización, la enorme percepción de 10 puntos de la técnica resona en la mente de Gujin. Después de un momento, después de absorber y comprender la percepción en su mente, Gujin comprendió los cambios en la técnica. Realidad virtual apareció un nuevo nombre. Este es el cambio luego de que Track rompió el segundo límite. Esta no es una técnica nueva, sino la segunda. Track y realidad virtual son como el primer y segundo nivel de una técnica misteriosa. Después de comprender la percepción en su mente, Gujin suspiró ante el poder de esta técnica. Track presta atención a la defensa tortuosa y endeudada de la energía espiritual. La tortuosidad hace que uno sea errático y, sin importar si está atacando o defendiendo, está en una posición poderosa y el ataque es inesperado e impredecible. La defensa es inestable e impredecible. El préstamo de defensa le permite a Gujin no temer más las batallas grupales hasta cierto punto. Tomando prestado el poder del enemigo para controlar, puede usar el poder del enemigo para contraatacar y usar el aura de otros para resistir el aura. Ahora aparece el segundo nivel de lo virtual y lo real. Lo que importa es el cambio entre lo virtual y lo real, el cambio virtual y real del aura, el cambio virtual y real de la fuerza, el cambio virtual y real de los movimientos, e incluso el cambio virtual y real de las personas. Una corriente de aura estalló, que puede convertirse en nada cuando está a punto de aniquilar al objetivo, y el objetivo está sano y salvo, o puede estar claro que no hay ninguna onda en el pozo antiguo, pero de repente hay un ataque de deslizamiento de tierra. Esta es la transformación entre lo virtual y lo real, misteriosa, extraña y difícil de resistir. De hecho, después de una comprensión profunda, el cambio de lo virtual y lo real es más como un truco para engañar a los ojos de la gente, una ilusión, pero es extremadamente inteligente y la batalla de los practicantes es fugaz. La gente no tiene tiempo para ver más allá y resistir. Con virtual y real y pista, Bujin sin duda no teme el asedio del mismo nivel. El cambio de lo virtual y lo real, los giros y vueltas del control, hacen que las personas sean impredecibles y usen la fuerza para resistir la fuerza. Cuando la técnica se actualizó a track, ya era una técnica de nivel superior. Después de seis actualizaciones, alcanzó su límite y finalmente superó el segundo límite. Realidad y virtualidad ha alcanzado sin duda el nivel de una técnica de nivel rey. En cuanto a actualizar nuevamente, Bujin actualmente no tiene esta cantidad de actualizaciones. Su cerebro ha sido mejorado a la iluminación espiritual más diez, pero aún no ha sentido el límite, por lo que puede que no sea posible que la técnica rompa el siguiente límite en poco tiempo. Después de completar la actualización técnica, Bujin no planeó quedarse en Luoyan por más tiempo. La razón por la que se quedó unos días fue simplemente para mejorar la técnica y luego prepararse adecuadamente para explorar la grieta espacial del clan fantasma. Ahora que la técnica ha sido mejorada al nivel de rey, ha superado con creces su imaginación. Es hora de ir a la grieta para comprobarlo. Ya sea el elixir que puede mejorar la niebla fantasma o la hierba Tongue que ayuda en la práctica de la misteriosa técnica espiritual, la grieta espacial del clan fantasma es demasiado atractiva para él. Según lo que dije, la grieta espacial del clan fantasma se encuentra en una cueva en la zona montañosa a 500 kilómetros al oeste de Luoyan. La cueva es causada por el colapso de la grieta espacial. Verticalmente hacia abajo, mil metros es donde se encuentra la grieta espacial. Viajar solo 500 kilómetros fuera de la ciudad es algo que los practicantes del reino de la rueda del destino deben considerar cuidadosamente. El desierto está lleno de demasiadas incógnitas y peligros, y es muy probable que una bestia feroz o un demonio que se encuentra a varios reinos por encima de ti salte de repente. Afortunadamente, después de que apareció la grieta espacial del clan fantasma, Luoyan la suprimió y hubo rastros de limpieza en el camino, por lo que las poderosas bestias feroces y los demonios fueron eliminados y expulsados. Pero aún así, la mayoría de los practicantes en el reino de la rueda del destino elegirán ir en grupo. Si fuera posible, Bujin también elegiría ir en grupo, pero desafortunadamente, sabía sin pensar que nadie menospreciaría su nivel de cultivo en el reino Chengu, por lo que no fue a buscar problemas. La ruta planificada se puede encontrar en el cerebro espiritual. Bujin pasó la inspección fronteriza y salió con éxito de la ciudad y se adentró en el desierto. Se puede decir que esta vez fue la verdadera aventura en la naturaleza de Bujin. Antes, ya fuera una misión de patrulla fronteriza o una prueba de supervivencia en la naturaleza, se llevaba a cabo bajo el paraguas de la protección, lo que básicamente garantizaba la seguridad y no había necesidad de preocuparse. A diferencia de ahora, si una bestia de alto nivel apareciera frente a Bujin, no podría notificar a los guardias fronterizos para el rescate, y no habría ningún maestro observando y listo para actuar en cualquier momento. Por lo tanto, Bujin tuvo que ser más cauteloso. A unos dos kilómetros de la frontera del Boyan, no había rastro de 530 personas aquí, y era un bosque de montaña completamente desolado. Sacó la gamuza para correr largas distancias y se la puso, se puso la capucha y luego la niebla fantasma llenó el aire, ocultando su propio aliento. Después de pensar un rato, sacó diez hermosas máscaras doradas del anillo espacial y se las puso. Este fue uno de los artefactos antiguos que compró en el pabellón de artefactos antiguos. Su limitado conocimiento de las reliquias culturales no le permitió juzgar de qué época se trataba, pero el estilo era extremadamente hermoso y noble. Se puso la máscara para cubrir la extraña niebla fantasmal que impregnaba su rostro y luego desapareció en el antiguo bosque como un fantasma. De hecho, Gujin rara vez usaba la mente clara para ocultar su reino en su vida diaria, porque estaba en el reino antiguo y no tenía miedo de que otros lo supieran. Por el contrario, si estuvieras en el reino antiguo, entonces otros en el reino de la rueda del destino no podrían verlo. ¿No es esto aún más un encubrimiento? Además, si revela abiertamente su reino Chengu, será más fácil para las personas con reinos superiores menospreciarlo. Pero ahora es diferente. Gujin no sólo usa una mente clara para contener su respiración, sino que también envuelve todo su cuerpo en una niebla fantasmal, haciendo imposible que la percepción espiritual lo detecte. Si no fuera por la niebla fantasma, Gujin nunca se aventuraría en la grieta espacial del clan fantasma. Con la niebla fantasma, puede ocultar su aliento, resistir la energía fantasma y, a veces, incluso desempeñar un papel. Esta es la base para que él vaya allí. ¿Qué distancia son 500 kilómetros? En el pasado, se necesitaban 5 horas para conducir a una velocidad de 100 kilómetros por hora por una autopista sin obstáculos. En el bosque ancestral, donde decenas de metros de árboles centenarios bloqueaban el cielo, se trataba de un abismo natural que hacía suspirar a la gente común. Pero para los practicantes, incluso aquellos en la etapa de cultivo de Ki, pueden cruzarlo fácilmente, por supuesto, siempre que no haya peligro. Obviamente, esto es imposible. Gujin ocultó su aliento, e incluso las bestias y demonios de alto nivel, e incluso las bestias y demonios de nivel superior, no pudieron sentir sus rastros. Hubo varias ocasiones en las que vio bestias tan majestuosas como montañas a miles de metros de distancia. Aunque estaban muy lejos, el impulso aterrador aún hacía que la gente se sintiera aterrorizada. Esto también hizo que Gujin suspirara de que era una suerte que hubiera niebla fantasma, de lo contrario, no podría moverse incluso si necesitaba tener cuidado aquí. Los árboles centenarios eran imponentes, las enredaderas gigantes en el camino parecían pitones y las rocas estaban cubiertas de musgo. Para Gujin, un entorno tan accidentado era como un parque de diversiones. Fue muy apropiado para él poner a prueba su habilidad. Explotó con toda la velocidad de su cuerpo sin ninguna reserva. ¿Qué tan rápida es su velocidad corporal ahora? Desde que atravesó el reino Chengu, su cuerpo ha sido templado y fortalecido por la energía espiritual todo el tiempo. Junto con los efectos de largo alcance que trae consigo la mejora de varias partes del cuerpo ahora es veinte veces la velocidad del sonido. Pero, bajo la explosión a toda potencia, no golpeó ningún árbol ni enredalera antiguos. Era como un fantasma fantasmal, trazando un rastro tortuoso y extraño en el bosque antiguo. Estaba claro que estaba a punto de chocar contra la enorme piedra y el antiguo árbol que tenía frente a él, pero al momento siguiente, vio que de alguna manera lo esquivó y apareció detrás de la enorme piedra. Un sentimiento tan extraño y contradictorio hace que la gente se sienta muy incómoda. Además, Gujin explotó a una velocidad veinte veces superior a la del sonido, pero en silencio, e incluso pasó sobre un mar de flores a una velocidad aterradora. Las flores no se balancearon, sino que florecieron silenciosamente y con seguridad. Esta es la habilidad básica de la virtualidad y la realidad, que hace que el enorme impacto causado por su aterradora velocidad se convierta en la nada. 500 kilómetros, a la aterradora velocidad de Gujin, sólo toma más de un minuto cruzarlos. ¡Eh! El antiguo bosque llegó de repente a su fin y frente a él había un acantilado y un valle profundo, completamente negro como una enorme boca que se lo tragara todo. El viento frío soplaba y hacía palpitar a la gente. Gujin apareció silenciosamente de la nada, de pie tranquilamente en el borde del acantilado, mirando la cueva frente a él. Parecía un pozo profundo creado por la caída de un meteorito, con un radio de varios miles de metros y una profundidad de cientos de metros. Descendía desde el borde del antiguo bosque con una pendiente pronunciada casi vertical. Finalmente, había diez agujeros negros de cientos de metros en el centro del pozo profundo. El agujero negro parecía ir directo al centro de la tierra, completamente oscuro, y el viento barría la cueva, produciendo un rugido entumecedor, como el aullido de fantasmas y lobos. La figura de Gujin desapareció en el lugar, y cuando apareció nuevamente, ya estaba parado en el centro del pozo profundo, en el borde de la cueva negra sin fondo. Se cree que este pozo profundo fue causado por el colapso de la grieta espacial, y la cueva en el medio es la entrada a la grieta espacial. La grieta está a mil metros verticalmente debajo de la cueva. La túnica oscura de Gujin se agitó con el viento frío de la cueva. El doblarillo largo y las mangas anchas ondeaban como tinta. El viento hizo volar el borde de la capucha y se pudo ver vagamente una máscara dorada. En el extraño terreno, había una figura con un temperamento extraño y raro, pero contradecía y hacía que la gente se sintiera integrada y algo agradable a la vista. ¡Eh! Gujin saltó a la cueva sin fondo. El viento feroz rugió en sus oídos. Poco a poco pudo sentir el sombrío aliento que lo rodeaba, como una voluta de niebla negra, que se acercaba a Gujin. Quería erosionar su cuerpo. Esta es la energía fantasma, que es insoportable para los practicantes del reino Chenku. Sólo aquellos en el reino de la rueda del destino pueden resistirla integrando el espíritu, la energía y el cuerpo de todo el cuerpo en una rueda de vida. La energía fantasma invadió el cuerpo de Gujin, tratando de cegar su mente y arrastrarlo a la oscuridad sin fin, hundiéndose para siempre. Pero lo sorprendente fue que después de que la energía fantasma tocó a Gujin, la niebla fantasma que cubría de Gujin rodó, y luego fue como encontrarse con un manjar favorito, y la energía fantasma lo tragó por completo. La energía fantasmal sin fin fue absorbida, lo que hizo feliz a Gujin. Después de que la niebla fantasma se tragara la energía fantasma, el aumento en cantidad fue extremadamente pequeño, pero en términos de calidad, se hizo más profundo. El aliento pecaminoso y siniestro que confundía los corazones de las personas podía tocar la oscuridad en los corazones de las personas de un vistazo. La distancia de mil metros se alcanzó en un instante a la velocidad de caída libre. El cuerpo de Gujin, que estaba cayendo a gran velocidad, se detuvo de repente. Así, fue tan ligero y agitado, desde un movimiento extremo a una quietud extrema de una manera impactante e incómoda. Era contradictorio, pero no contenía fuegos artificiales. La túnica revoloteó y los ojos profundos de Gujin miraron a través de la máscara dorada hacia la enorme grieta espacial frente a él. La cueva se hacía cada vez más grande a medida que descendía. La oscuridad ya no era un obstáculo para los practicantes en el reino Uchenku. Gujin vio claramente una grieta espacial tortuosa que se extendía por miles de metros en el vacío. Alrededor de esta grieta se extendieron pequeñas grietas que parecían vidrio cortado con un cuchillo. La grieta tenía 100 metros de ancho y detrás del espacio había una oscuridad profunda y muerta. Si se exploraba el poder mental éste quedaría perturbado por el aliento del espacio y sería imposible percibir cómo era el mundo detrás de la grieta. Lo desconocido era aterrador. Gujin calmó su mente y la niebla fantasma envolvió todo su cuerpo como una mancha de tinta espesa que dejaba una marca en el vacío y penetraba en la grieta espacial. Debido a su capacidad de teletransportarse Gujin es muy sensible a la atmósfera y la percepción del espacio. Siente que está cruzando el espacio como si se teletransportara. Pero su propia teletransportación está cruzando el mismo espacio de latitud lo que puede completarse en un instante. Sin embargo la transmisión espacial de la grieta está más allá de la latitud. El mundo detrás de la grieta está en el mismo espacio que la Tierra el espacio de Lima. Después de un momento la imagen vacía frente a Gujin desapareció y lo que apareció frente a él fue una imagen del abismo del infierno. El cielo oscuro con nupes ondulantes, el humo oscuro, la hierba y los arroyos son todos fríos y oscuros y la percepción está llena de una fuerte energía fantasmal. De hecho, la energía fantasma es lo mismo que la energía espiritual, ambas son energía. Pero la energía espiritual es amigable con el cuerpo humano y la energía fantasma es amigable con el clan fantasma. Si los humanos practican las habilidades del clan fantasma también pueden revertir esta brecha. De hecho, el clan fantasma es diferente de lo que los humanos solían saber sobre los fantasmas después de la muerte. El clan fantasma también es una especie de criatura viviente en el mundo, pero el camino que toman es diferente al de los humanos. Los seres humanos, que también tienen cuerpos de carne y hueso, valoran el cuerpo en su totalidad y tanto el espíritu como el cuerpo mejoran y se equilibran relativamente, mientras que el clan fantasma se centra en el alma. En la etapa posterior de cultivo, el alma incluso asimila el cuerpo y se convierte en un cuerpo fantasma. Es sólo un camino diferente. Gujin sintió la energía fantasmal que lo rodeaba y que intentaba invadirlo. Esta invasión no tenía como objetivo dañarlo ni destruirlo, sino una asimilación instintiva. Al igual que la hierba, los árboles y los arroyos de este mundo, todos fueron asimilados por la energía fantasma y contaminados con el aliento de la energía fantasma. Al igual que la tierra, después de que la energía espiritual revivió, todas las cosas fueron contaminadas con el aliento de la energía espiritual. Gujin era como un extraterrestre que entraba a este mundo, y el mundo instintivamente quería asimilarlo. La energía fantasma fue absorbida por la niebla fantasma. Después de entrar en este mundo, la niebla fantasma se activó, e incluso el rubí que llevaba alrededor del cuello fluía con un halo magnífico. Gujin descendió flotando desde el vacío. A excepción del color frío y profundo, este lugar no era diferente de la tierra. El poder mental envolvió instantáneamente los alrededores. Se percibió el espacio de dos metros en el círculo. Pero después de emitir poder mental, Gujin descubrió que su poder mental en realidad estaba invadido por la energía fantasma. Inmediatamente retiró su poder mental y luego usó la niebla fantasma para tragarse la energía fantasma que erosionaba su poder mental. Parece que no puedo usar el poder mental para sentirlo. La voz ligera de Gujin permeaba, sin demasiada preocupación. El poder mental no puede detectar directamente, pero puede transformar el poder mental en percepción de niebla fantasma. Ahora su poder mental puede cubrir un área de 200 metros después de transformarse en niebla fantasma. Todo en el área está bajo su percepción y control, pero el ruido de la niebla fantasma al liberarse por completo es demasiado fuerte y tiene miedo de llamar la atención. Ya sea que atraiga criaturas fantasmales o practicantes humanos, él no lo quiere. Debajo de la máscara dorada, sus ojos están llenos de un resplandor que puede ver a través de todo, lo que le permite a Gujin ver a través de los alrededores, incluida la cubierta frente a él, y sus ojos pueden penetrar sin problemas. Ojos que pueden penetrar la niebla fantasma y la esencia de la formación, ¿cómo no podrían ver a través de las rocas y la madera? Después de verificar la situación circundante, Gujin recordó de inmediato que el propósito de su venida aquí era encontrar elixires para mejorar la niebla fantasma y la hierba tongiou para ayudar en la práctica de ejercicios mentales. Pero después de sentir el efecto activo de la energía fantasma en la niebla fantasma, Gujin sintió que incluso sin la ayuda de elixires como la hierba tongiou, la velocidad de su práctica de cultivo mental mejoraría en ese entorno. Después de todo, es la práctica del clan fantasma y en el entorno adecuado, en un entorno donde la eficiencia es mayor. Según el anciano, como no es fuerte y tímido, siempre explora las grietas del espacio y recoge cosas que a los demás no les gustan. Él encontró la hierba tongiou cerca de las grietas espaciales, y hay bastantes. Los ojos de Gujin se abrieron paso entre los árboles y las rocas centenarias para encontrar rastros de hierba tongiou. Pronto, la encontró en un arroyo. La figura desapareció con gracia y llegó al arroyo. La mano blanca y delgada asomó de entre las anchas mangas y recogió la hierba tongiou. Hierba. Justo cuando Gujin recogió la hierba tongiou. Chapoteo. El arroyo se agitó y la corriente transparente con luz negra salpicó agua. Un pez tan largo como un brazo saltó de él, con una cara horrible y fea, una boca ensangrentada que era mucho más grande que su cuerpo y dientes afilados como cuchillas. Lucha. Soplo. Gujin no se sorprendió en absoluto por el ataque repentino. Con calma, recogió la hierba tongiou y la colocó en el anillo espacial. Cuando el feo pez se abalanzó sobre Gujin, fue atravesado por una energía de espada invisible y se derramó sangre de color rojo oscuro. Cayó de nuevo al arroyo con un ruido sordo. Con la fuerza actual de Gujin, es difícil para las personas del mismo nivel acercarse a él. Existe la fuerza de la espada para bloquear el ataque de la energía de la espada, la intención de la espada para resistir la supresión de la fuerza de la espada con el espíritu y la niebla fantasma para romper el confinamiento de la mente y el alma mediante la intención de la espada. Se puede decir que las personas del mismo nivel que luchan con Gujin y pueden acercarse a él son todos héroes. Buscó la hierba con los ojos y se encontró con muchos ataques de fantasmas en el camino, pero este lugar está cerca de la grieta y el nivel no es alto. Por ejemplo, los peces con cabeza de fantasma en el arroyo se encuentran en el fondo, entre las bestias y monstruos primarios. Incluso si se encuentra con un fantasma de nivel medio, es difícil resistir la energía de la espada de Gujin. Y sus llamas doradas y el trueno del castigo celestial están extremadamente restringidos contra los fantasmas. Poco a poco, después de recoger más de 20 hierbas Dongyou y muchas medicinas espirituales desconocidas, Gujin se mantuvo alejado del área cerca de la grieta. Mantente alejado de las grietas y podrás sentir cómo aumenta la concentración de energía fantasma. Incluso si los practicantes del reino de la rueda del destino vienen aquí, necesitan concentrarse en resistir, lo que sin duda reducirá en gran medida su fuerza. Además, los fantasmas son buenos con las rarezas. Si no tienes cuidado, es fácil caer en una situación sin retorno. En este punto, Gujin no se atreve a correr hacia la calle con todas sus fuerzas. Examina cuidadosamente los alrededores. La diálisis ocular y las ilusiones tienen poco efecto en él. En cuanto percibe un peligro, se aleja inmediatamente. No quiere verse en una crisis por pura suerte. En el mundo profundo de los colores fríos, es fácil ignorar la pérdida de tiempo. Gujin ha estado registrando el tiempo desde que ingresó al espacio. Cuando se acerca la medianoche, comienza de buscar un lugar para descansar esa noche. Venir aquí a buscar medicinas espirituales como la hierba Tomio no es para acelerar la práctica, así que, por supuesto, no retrasará su práctica diaria para encontrar estas cosas. No se puede poner el carro delante de los caballos, y aún así es necesario actualizarlo. Una colina desnuda, un volcán con humo negro espeso se puede ver en la distancia, el brillo rojo de la lava es muy visible, Gujin abrió una cueva en la colina. Organizar la formación. Además de la formación del laberinto, el loto rojo ardiente y el viento desgarrador, Gujin también dispuso un talismán de alto nivel. Es una de las dos formaciones que vio cuando se encontró con la invasión de bestias marinas en la costa. Durante este tiempo en Luoyang, tuvo la experiencia de grabar el talismán de su matriz de teletransportación espacial, lo que hizo que el tiempo de investigación fuera mucho más rápido. Ambas formaciones son formaciones defensivas a gran escala, y la complejidad de producción es más difícil que la del subconjunto de teletransportación espacial. La producción de la formación de teletransportación espacial requiere un cierto talento para la percepción espacial. La complejidad de la formación y la dificultad del grabado no son muy grandes. Pero estas dos formaciones defensivas, después de ser activadas, pueden cubrir el cielo y el sol, cubriendo una gran superficie marina. Se trata de una formación mejorada, a la que se le añaden numerosas estructuras para ampliar el área de defensa y hacerla adecuada para uso militar. Pero esto es exactamente lo que Gujin no necesita. Sin embargo, aunque sus logros actuales en formaciones han hecho un progreso aterrador, aún no ha alcanzado el nivel de poder simplificar y modificar formaciones avanzadas. Al final, Gujin no tuvo más remedio que grabar honestamente. Dos exclamación de cierre WB arroba dos más. Hay dos formaciones defensivas. Una consiste en disponer incontables líneas afiladas, que se parece más a una defensa tipo erizo. El otro es el aire comprimido, que es más defensivo y resistente. Por supuesto, también puedes optar por detonar el aire comprimido para provocar una explosión con una potencia asombrosa. Gujin eligió la formación de aire comprimido. Gujin no sabía cómo se llamaba esta formación, por lo que la nombró formación de defensa de presión de aire. El tiempo necesario para grabar una formación de defensa de presión de aire es tres veces mayor que el de grabar una subformación de transmisión espacial, así que puedes imaginar lo complicado que es. Debido a la complejidad de las runas de formación, la piedra espiritual intermedia no es suficiente para soportarla, por lo que Gujin necesita usar piedras espirituales de alto nivel para grabarla. Aunque fue un poco doloroso, Gujin experimentó después de grabar el primero para ver cómo era la capacidad defensiva de la formación. Después de todo, solo al comprenderla podremos usarla mejor en el futuro. El alcance de la formación después de la activación ciertamente no es tan abrumador como el que defiende el área del mar. Gujin puede estar seguro de que los materiales consumidos por la disposición de la formación en el área del mar son absolutamente aterradores. Y la energía necesaria para cada activación también es una cifra aterradora. Debido al menor apoyo energético, Gujin es una versión debilitada después de la activación. El alcance de defensa es de 100 metros. La habilidad de defensa puede bloquear el ataque de fuerza total del cultivador en el reino de la rueda del destino y permanecer sano y salvo. El poder de explosión después de la detonación aérea no es malo. Si se utiliza una formación de fuego para encender el aire comprimido, la potencia será aún mayor. Cuando Gujin atacó la formación para probar su defensa, usó todo su poder para romper la defensa de la formación y después de que la formación se rompió, el aire comprimido explotó. Pudo evitarlo teletransportándose. La cueva que abrió tenía unos 10 metros de largo y estaba directamente cubierta por una niebla fantasma y luego el campo de energía de la espada explotó y la roca sólida negra se convirtió en polvo. Finalmente, hizo descender una fuerte ráfaga de viento con sus mangas para limpiar el humo y el polvo y la cueva redonda quedó terminada. Sacó la hierba Tongyou y comenzó a practicar la técnica espiritual. En el momento en que se estaba ejecutando la técnica, el aura oscura, majestuosa y siniestra abrumó su poder mental. En este proceso, el poder mental de Gujin continuó condensándose y volviéndose más fuerte y la velocidad era sorprendentemente rápida. La hierba Tongyou aumentó su velocidad de entrenamiento en tres veces y con la bonificación de este mundo alcanzó cinco veces la velocidad de entrenamiento habitual, con una eficiencia asombrosa. La mejora de la calidad del poder mental es muy evidente. En cuanto a la cantidad, debido al aumento gradual del poder mental, el aumento diario es relativamente pequeño en comparación con la cantidad total. Por lo tanto, Gujin estimará el crecimiento del poder mental mediante la expansión del rango de percepción. Sin la bonificación del cultivo, Gujin puede aumentar el rango de percepción de cien metros por día practicando habilidades mentales todos los días, lo que equivale a la apertura de un punto de acupuntura para los practicantes en el reino antiguo. Esto ya es extremadamente asombroso. Con la hierba Tongyou, puede aumentar el rango de percepción del poder mental en trescientos metros por día, lo que es tres veces la eficiencia. Ahora, con el beneficio del medio ambiente, ha alcanzado cinco veces la eficiencia. El alcance se puede aumentar en quinientos metros por día. Si la gente se entera, definitivamente hará todo lo posible para arrebatarle este libro secreto de práctica espiritual. Esto también hace que Gujin sienta curiosidad por la persona que heredó las habilidades de Hishixi. ¿Qué tipo de existencia puede utilizar un nivel de habilidades como las habilidades básicas del heredero? Sí, esta es sólo la parte introductoria de la herencia de Hishixi. La herencia más extensa no se puede obtener debido a la fuerza y el reino. Después de practicar durante una noche, Gujin abrió ocho puntos de acupuntura, templó su cuerpo y energía espiritual y aumentó su rango de percepción espiritual en ochocientos metros ahora ha abierto un total de ochenta y ocho. Después de que la técnica rompió el primer límite, además de la aparición de la realidad virtual, el nivel se actualizó al nivel rey, lo que le hizo practicar más rápido. Además, no se cansaba de la técnica y creía que la eficacia de abrir ocho puntos de acupuntura cada día podía mantenerse durante un tiempo. Gujin estimó que incluso si la velocidad de apertura de los puntos de acupuntura disminuyera en el periodo posterior, como máximo tres meses serían suficientes para abrir los puntos de acupuntura en todo el cuerpo, formar una rueda de vida y entrar en el reino de la rueda de vida. Los tres meses a los que se referían no se referían a los tres meses siguientes, sino a los tres meses desde la entrada a Chengu hasta el avance hacia la rueda de la vida. Si otros conocieran su opinión, se reirían de él como si fuera un loco o un tonto. En resumen, nadie pensaría que fuera normal. Incluso si un genio tiene habilidades de alto nivel, ¿cuánto tiempo lleva abrirse paso en el reino Chengu? Modu es un lugar donde nacen genios en grandes cantidades. El tiempo más rápido conocido es más de un año. Si Gujin realmente sólo tardara tres meses, sería absolutamente impactante. La combinación de muchos factores le ha permitido conseguirlo. Su cerebro ahora ha sido mejorado a la iluminación espiritual más diez, y está en camino de superar los talentos de los genios. Sin mencionar la energía espiritual, cuando estaba en el estado de ki nutritivo, había integrado tantas características poderosas, que le dieron una ventaja para abrir los puntos de acupuntura con energía espiritual. En términos de poder mental, tenía poder mental antes de ingresar a Chengu, y con las habilidades de cultivo mental, era mucho más fácil para él percibir los puntos de acupuntura que otros practicantes. Cero por favor dame flores, con sus habilidades de nivel rey y su cuerpo en constante transformación, ha logrado una velocidad de avance aterradora. Aunque Gujin estaba encantado, no pudo evitar suspirar. Los logros de ningún genio se dan por sentados. Todos los éxitos son el resultado de una combinación de diversos factores. Al amanecer se restableció el número de mejoras. Después de que la técnica se actualizó al nivel rey, Gujin decidió actualizar una nueva parte. La nueva parte que eligió fueron los cinco sentidos. Los ojos han sido mejorados para romper el segundo límite, ya sea visión, penetración o diálisis, es de gran ayuda para él. Y Gujin descubrió que cuando cada parte se actualiza para romper el segundo límite, habrá cambios trascendentales y las características que aparecen en ese momento ya no pueden llamarse características. 00 Es más apropiado describirlo como un talento o habilidad mágica. Como la teletransportación, la diálisis, las llamas ardientes, etc., incluso la comprensión y la inteligencia espiritual del cerebro pueden considerarse un talento poderoso. Aunque el cultivador tiene poder mental, incluso si cierra los ojos, se tapa los oídos, etc., puede confiar en el poder mental para percibir los alrededores y es meticuloso. Pero como es un sentido con el que nace el cuerpo humano, Gujin no lo ignorará, e incluso espera con ansias qué habilidades aparecerán después de la actualización. Orejas, actualízalas. Cuando Gujin dio la orden, un zumbido violento resonó en sus oídos. El zumbido no hizo que la gente se sintiera dura ni irritada, sino que, en cambio, les dio una sensación de claridad. Gujin sintió que sus oídos comenzaron a transformarse bajo este zumbido. Cuando el zumbido cesó, la actualización se completó. Oídos, escuchen más uno. Era una característica muy normal. Gujin no se decepcionó después de verla, porque la capacidad de mejora nunca lo había decepcionado. Las orejas de Gujin eran ligeramente cristalinas, como cálidas tallas de jade blanco. Cerró los ojos y movió ligeramente las orejas. De repente, parecía como si un nuevo mundo le abriera la puerta. Inumerables sonidos comenzaron a confluir en sus oídos. Recibía incontables sonidos en un instante, pero no se sentía confundido ni irritado. Los cambios en la intensidad de los sonidos le permitían aceptarlos y procesarlos de manera ordenada. Finalmente, Gujin cerró los ojos, reunió su poder mental y se basó únicamente en escuchar para reproducir las escenas circundantes en su mente. Escuchar, escuchar y saberlo todo. Después de mejorar sus oídos, Gujin continuó practicando. Ahora, sus tareas de práctica diaria, además de los ejercicios espirituales y la apertura de puntos de acupuntura, también requieren la iluminación de la espada. Ha alcanzado el reino de la intención de espada en el camino de la espada, pero esta es sólo la intención de espada más pura, sin el color único de Gujin. En realidad, esto es muy extraño, porque todo el mundo practica la espada, comprende el impulso de la espada y entiende la intención de la espada. En este proceso, el impulso de la espada y la intención de la espada estarán involucrados en las características personales. Pero el impulso de la espada y la intención de la espada de Gujin son puros hasta el extremo, y este impulso de la espada puro y la intención de la espada son, sin duda, extremadamente poderosos. Sin embargo, esto se obtiene a través de la actualización, y Gujin necesita transformarlo en algo único para él. Al día siguiente, Gujin siguió saliendo a buscar medicina espiritual. Siempre que se trate de una planta con fluctuaciones de energía, la recogerá primero, independientemente de si lo sabe o no. En este proceso, el 007 dejará que Guiu usienta la medicina espiritual para ver si puede despertar el interés de Guiu en tragar. Pero desafortunadamente, ni siquiera hay algo como la hierba Tongue que pueda interesar a Ghost Mist, y mucho menos la raíz de mostaza que puede ser devorada directamente por Ghost Mist. Pero a él no le importaba. Era bueno tener hierba Tongue. Recolectar mucha no era demasiado esto es algo bueno que puede permitirle salir y aún así aumentar la velocidad de la práctica de las habilidades espirituales. De esta manera, Gujin practicaba todos los días y salía a buscar la medicina espiritual temprana. Después de dos días, sus oídos habían mejorado hasta el límite actual. En este mundo no hay alternancia entre el día y la noche. Siempre es el color profundo de los tonos fríos. Después de ver la cantidad de mejoras restauradas, Gujin mejoró directamente sus orejas, esperando las características que aparecerán después de que las orejas rompan el primer límite. El zumbido atacó de nuevo, esta vez tan violentamente que los timpanos de Gujin temblaron salvajemente, y el sonido complejo de repente surgió y llenó sus oídos en un instante, casi perdió la audición. Cuando se completó la actualización, Gujin de repente descubrió que sus oídos estaban tranquilos, tan tranquilos que hacía que las personas se sintieran transparentes y brillantes. Cerrando los ojos y reuniendo su poder mental, Gujin sintió la escucha de sus oídos. D. Apagado. Algunos largos o lentos, otros lentos o rápidos, ligeros y suaves, o instinto ignorante. Innumerables sonidos de respiración llegaron a los oídos de Gujin, algunos eran los suyos, algunos eran fantasmas, e incluso algunos eran árboles, piedras, tierra, viento, después de un rato, Gujin abrió los ojos y observó los cambios después de que se actualizaron las orejas. Oídos, escucha más tres, olfato más uno. Huele, escucha la respiración de todas las cosas. Todo tiene un sonido, incluso una piedra tiene su propio aliento único. Ahora, después de que Gujin tiene la capacidad de oler, además de la capacidad mejorada para percibir, también puede percibir vagamente el estado de vida, las emociones, etc. de todos los objetos a partir de los sonidos de la respiración que escucha. Muy mágico. Después de estudiar la habilidad de los oídos después de romper el primer límite, Gujin continuó practicando y luego salió a buscar medicina espiritual al día siguiente. Casi no quedó nada de valor por donde pasó. Puedes conservar los útiles y arrojar los inútiles al pabellón de artefactos antiguos para enriquecer los estantes de carga. Mientras buscaba, casi había recogido toda la hierba Tongyo cerca del espacio vacío. Fue extremadamente difícil encontrar una planta. Gujin finalmente tuvo que seguir ampliando el rango de búsqueda. Por supuesto, era muy cuidadoso. Solo comenzaba a buscar después de comprobar si había algún peligro cada vez. No era codicioso ni ansioso. Ampliaba un poco el rango de búsqueda cada día. Luego regresó a la cueva para practicar y mejorar. Después de que la oreja rompió el límite por primera vez, Gujin comenzó una nueva opción de mejora, que era la boca. En la cueva que abrió, el té estaba humeante. Gujin tomó un sorbo, tranquilamente y satisfecho, sintiendo el regusto agradable en su mente y disfrutándolo. Acaba de mejorar su cerebro nuevamente, y ahora el cerebro está en esta condición. Cerebro, claridad más 3, pensamiento rápido más 6, comprensión espiritual más 11. Todavía no siente el límite, pero su percepción mental ha aumentado en mil metros y las habilidades básicas de su cerebro han mejorado, lo que sigue siendo muy beneficioso para él. Dejando la taza de té, Gujin miró el primer número de actualización del límite que se restauró. Luego quiso mejorar su boca. Antes de hacerlo, chasqueó los labios, tomó un sorbo de la taza de té y, tras sentir con atención el sabor, no dio la orden de mejora. De hecho, había dudado en mejorar su boca y nariz, porque parecía que mejorar estas dos partes no le ayudaba mucho. Quizás mejorar otras partes ahora sería más efectivo que mejorar su boca y nariz. Pero al final, Gujin dio la orden. Todavía creía en la capacidad de mejorar. Cero. Mejora, boca. Una extraña sensación salió de su boca y luego la energía transformó su sabor. Cuando se completó la mejora, Gujin chasqueó los labios y movió la lengua. KKK, bueno, la lengua es más sensible, pero esto parece ser útil, además, la fuerza de mordida es mejor y los dientes son como jade blanco. Tomó un sorbo de la taza de té y sintió que sus papilas gustativas explotaban. Pensó que el té era delicioso, pero ahora Gujin puede saborear las ricas capas, e incluso si lo percibe deliberadamente, será más útil. Q, prueba más uno. Sin decepción ni sorpresa, decidió seguir mejorando la boca. Tres días después, era de madrugada y se restablecieron los tiempos de actualización. Después de las actualizaciones anteriores, Gujin ahora emitió con decisión la orden de actualizar la boca. La energía aumentó, más fuerte que las actualizaciones anteriores, y Gujin también sintió claramente los cambios en la boca. Hizo que la boca fuera sabrosa, dulce y fragante. Cuando se completó la actualización, Gujin observó las características actuales de la boca. Boca, gusto más tres, saliva más uno. Ahora sentía que tragaba con un sabor dulce y fragante, y su gusto era más agudo. Incluso cuando probaba el té, en realidad construía una imagen en su mente basada en el sabor del té. En la imagen, estaba hirviendo agua y preparando té. ¿Es posible reproducir el proceso de producción después de probarlo? 4, 5. Gujin no pudo evitar sorprenderse, y luego pensó en algo e inmediatamente sacó una píldora nutritiva de Ki común. La píldora nutritiva de Ki es una píldora primaria, y los practicantes en el reino de la nutrición de Ki pueden tomarla para ayudar a la práctica. Tomarlo en el reino Chengu puede restaurar la energía espiritual. Es una pastilla relativamente común. La pastilla entró en la boca y se disolvió inmediatamente. ¿Eh? Gujin se sorprendió. Esta disolución no era la velocidad de la píldora nutritiva de Ki. Luego pensó en la característica de producir saliva y se le hizo evidente. Masticar y producir saliva es el primer paso de la digestión urbana. Luego, se construyó una imagen vaga e intermitente, pero comparada con la claridad de su té, la píldora nutritiva del Ki era demasiado borrosa e intermitente. Abrió los ojos y había alegría en ellos. Seguro que la mejora no lo decepcionaría. Aunque ahora no podía reproducir el proceso de refinación de píldoras, podía mejorarlo. Gujin comenzó a esperarlo con ansias. Aunque la boca que rompió el primer límite parecía ser solo un poco, creía que la perspectiva aún era extremadamente grande. Porque al probar el té, además de la imagen de la preparación del té, lo que construyó en su mente fue más importante que Gujin sintiera todo lo que contenía. El vapor del agua hirviendo, la fragancia de las hojas de té rogando en el agua, la temperatura que se siente al sostener la taza de té, etc. Esto es lo más importante. Él entendió perfectamente el proceso de preparación del té. Si pudiera reproducir el proceso de refinamiento del elixir comiéndolo, sería equivalente a permitirle comprender el refinamiento de este elixir. Esta capacidad de empatizar sin duda le será muy útil en el futuro. Volviendo a sus sentidos desde el futuro, Gujin observó la verdadera función de la boca en la actualidad, que es producir saliva. Después de algunas investigaciones, se descubrió que producir saliva puede desintoxicar y acelerar la digestión y la absorción. En el caso de la misma píldora nutritiva de Ki, la digestión y la absorción fueron más rápidas que antes. En pocas palabras, nadie podrá comer más rápido que él en el futuro. Base de datos, parece ser una habilidad muy útil. Cuatro días después, temprano en la mañana, se restablecieron los tiempos de actualización y Gujin mejoró su nariz, lo que le permitió romper el primer límite. Nariz, olfato sensible 10 más 3, nariz espiritual más 1. El olor sensible hizo que su sentido del olfato fuera horrible, podía oler y distinguir olores a distancia, pero no era una mejora muy agradable. Todavía recordaba la sensación de respirar profundamente después de la actualización. Ante el horror de los innumerables olores mezclados, Gujin no quería volver a intentarlo. Después de romper el primer límite, la nariz espiritual le permitió a su nariz trascender los límites del olfato, incluso el olor de la energía espiritual podía ser capturado. Incluso si alguien pudiera confiar en métodos secretos para encubrir el olor de su cuerpo, podría rastrearlo o contradetectarlo capturando el olor espiritual de la otra persona. El efecto sigue siendo bueno. Después de mejorar la nariz, Gujin continuó mejorando nuevas partes, pero de repente se quedó atónito. Planeó mejorar los oídos, la boca y la nariz porque pensó en la mejora de los ojos, y planeó mejorar los cinco sentidos por completo para ver si habría cambios maravillosos en la interacción de los cinco sentidos que se transformaron completamente en ese momento. Ya ha mejorado la vista, el oído, el gusto y el olfato de los cinco sentidos. Correspondiente a los ojos, oídos, boca y nariz respectivamente. El último de los cinco sentidos es el sentido del tacto que no ha sido mejorado, pero para qué parte del cuerpo sirve el sentido del tacto? ¿Qué parte del cuerpo humano no tiene sentido del tacto? Mientras haya nervios, habrá sentido del tacto, y la distribución de los nervios en el cuerpo humano es más aterradora que la de los vasos sanguíneos. Finalmente, Gujin decidió qué actualizar. Mejora el sistema nervioso. Mientras daba la orden, Gujin sintió una sensación extraña en todo el cuerpo, desde la superficie de la piel hasta la médula ósea, y todas las partes del cuerpo. Inexplicablemente, Gujin sintió que su percepción se magnificó incontables veces, el flujo de sangre era tan claro e incluso se detectó el movimiento del proceso de energía celular e intercambio de material. De repente, la imagen en su mente explotó y la actualización se completó. Gujin observó los cambios en su sistema nervioso después de la actualización. Sintió el cambio antes de verlo. ¿Qué tipo de proceso está involucrado cuando una persona mira algo? En términos simples, el cerebro necesita generar este comando, que se transmite a los ojos a través de los nervios, y luego los ojos se mueven. Se trata de un proceso simplificado, que implica el funcionamiento de la corteza cerebral, transmisión neuronal, estimulación de corriente eléctrica, etc., lo cual es extremadamente complicado. Por lo tanto, incluso si el practicante reacciona rápidamente, aún lleva tiempo. Incluso si este tiempo es tan breve como una milésima de segundo o una diezmilésima de segundo, aún lleva tiempo. Pero ahora, Gujin tiene una vaga sensación de que el sistema nervioso ha comenzado a romper este brillete después de la actualización. Por supuesto, es sólo esta sensación en este momento y aún no ha podido hacerlo. Sin embargo, después de que se actualizó el sistema nervioso, Gujin todavía percibió profundamente los cambios. Por ejemplo, sus sentimientos, reacciones, control, etc., se sienten a partir de un breve proceso de mirar algo. Sistema nervioso, agudo más uno. Afilado, una característica muy útil. Gujin siente que cada uno de sus movimientos es diferente ahora. Cuando surge un pensamiento, la acción básicamente lo sigue, lo que le da una ventaja en la batalla. Una ventaja de reacción de una milésima de segundo puede ser suficiente para que el enemigo vea a través de todas tus lagunas. En los siguientes días, además de buscar elixires, practicar y mejorar, Gujin también se estaba adaptando a los cambios provocados por la actualización de su sistema nervioso. Después de que sus ojos, oídos, boca y nariz fueron mejorados, su capacidad para obtener la alegría del mundo exterior mejoró terriblemente. Ahora que su sistema nervioso también ha sido mejorado, los cinco sentidos se han combinado en un todo. La información obtenida por los ojos, los oídos, la boca y la nariz puede ser transmitida y analizada rápidamente por el sistema nervioso mejorado. Esto le permite aprovechar al máximo las ventajas del pensamiento y el análisis del cerebro. Después de que el cerebro de Gujin se actualizara, su capacidad de pensamiento superó a la de la mayoría de las personas, pero esta manifestación en realidad no ha alcanzado un nivel asombroso. ¿Por qué? Debido a que los sentidos obtienen información del mundo exterior y luego la transmiten al cerebro a través del sistema nervioso, el cerebro puede comenzar a analizar. Su sistema nervioso no había sido mejorado antes, aunque se fortaleció debido al temple del cuerpo después de la práctica, no alcanzó el nivel sobrehumano. Ahora, con la mejora de sus ojos, oídos, boca y nariz, la precisión y profundidad de la obtención de información han aumentado enormemente, y después de la mejora del sistema nervioso, la velocidad de transmisión de esta información ha aumentado. Esto aumenta la velocidad con la que el cerebro obtiene información y aprovecha al máximo las ventajas del análisis del pensamiento 547. Tarde en la noche, llegó la madrugada, Bujin abrió los ojos de la práctica y miró la cantidad de mejoras que se habían restaurado. Sistema nervioso, mejora. Todo el cuerpo volvió a estar envuelto por una sensación extraña. El sistema nervioso se ha mejorado más tres en los últimos días, alcanzando el límite actual, por lo que la sensación extraña en el cuerpo se puede captar con mayor claridad. Después de un momento, la actualización se completó. En el momento en que Bujin abrió los ojos, de repente sintió que el tiempo se ralentizaba. La fuerza dinámica de sus ojos era extremadamente aterradora y la capacidad analítica de su cerebro también era terriblemente poderosa. Ahora, el sistema nervioso también ha roto el primer límite y finalmente ha conectado los dos. Provocando que todo lo que está frente a él sea un poco más lento. Bujin observó los cambios en el sistema nervioso después de romper el primer límite. Sistema nervioso, agudo más tres, microtacto más uno. Ahora la reacción nerviosa, el equilibrio, la coordinación y otras habilidades de Bujin han mejorado sorprendentemente. Al salir de la cueva, miró a su alrededor con los ojos bien abiertos. Simplemente miró a su alrededor casualmente, y durante esa mirada, él ha dominado completamente la situación que lo rodea. Los ojos captaron la imagen, los nervios la transmitieron al cerebro y luego la analizaron, todo en sincronía. Bujin encontró su objetivo y partió de inmediato. En un instante, llegó a miles de metros de distancia. Había una pantera negra con un aura fantasmal fuerte por todo su cuerpo. Después de que Bujin llegó, el guepardo lo miró en estado de shock, luego mostró los dientes, caminó lentamente, tensó sus músculos y, de repente, salió disparado como un arco con un arco lleno. Silbido. Bujin había encontrado muchos de esos guepardos. Eran fantasmas de nivel medio. Su poder de defensa y ataque era inferior al de las bestias feroces y los demonios de nivel medio, pero debido a la infiltración del aura fantasmal, su velocidad era extremadamente aterradora. Si los practicantes ordinarios en el reino Chengu no estaban completamente alertas al principio, fácilmente serían heridos gravemente por un solo golpe, y no era imposible que murieran por un solo golpe. Pero la aterradora velocidad del guepardo en ese momento parecía haberse ralentizado innumerables veces a los ojos de Bujin. Incluso su trayectoria de cambiar constantemente direcciones con su cuerpo ligero para confundir al enemigo fue claramente capturada por Bujin, y al final, incluso pudo predecirlo de antemano. Soplo. Bujin ni siquiera giró la cabeza hacia atrás, y una energía de espada atacó detrás de él, matando al guepardo que apareció de la nada, y frente a Bujin, todavía había una figura de guepardo. Eso fue solo una imagen residual, y los practicantes comunes podrían verse engañados. Pero Bujin no solo vio a través de la imagen residual, sino que también predijo la trayectoria del guepardo, y luego una energía de espada atravesó el aire con anticipación el guepardo pareció chocar contra la energía de la espada. Caminó hacia adelante lentamente, ignorando a la entidad guepardo que cayó detrás de él. Después de algunos experimentos, Bujin regresó a la cueva. De hecho, una mejora tan grande no se produce simplemente mejorando el sistema nervioso, sino que hay que decir que después de mejorar el sistema nervioso, conecta varias partes para que reaccionen entre sí. Tal como Bujin siempre lo ha entendido, el cuerpo humano es un gran ciclo, ninguna parte es independiente y la interacción entre ellas está influenciada e integrada. Entonces, a medida que se actualicen más partes, la integración de funciones entre sí le permitirá mostrar habilidades más poderosas. Bujin no puede evitar esperar con ansias si todas sus partes se actualizan y forman un todo perfecto. ¿Qué tan horrible sería entonces? Al día siguiente, Bujin se despertó de su práctica y salió de la cueva. Había pasado medio mes desde que entró en la grieta espacial. En el último medio mes, mejoró sus oídos, boca, nariz y sistema nervioso hasta el punto de superar el primer límite. Durante el proceso, no demoró su práctica y ahora ha abierto 205 puntos de acupuntura en su cuerpo. Finalmente, ayer, su velocidad de apertura de puntos de acupuntura comenzó a disminuir. De 8 puntos de acupuntura abiertos el día anterior de práctica, sólo logró abrir 5 puntos de acupuntura después de practicar anoche. Sin embargo, esta eficacia sigue siendo asombrosa. Según esta estimación, no está lejos de abrirse paso hasta el reino de la rueda de la vida. Reunió una gran cantidad de medicinas espirituales y cosas por el estilo, la mayoría de las cuales no reconoció. Entre ellas, la hierba Tongue era el objetivo principal, y recogió casi mil plantas en total. Básicamente, recogió todas las áreas cercanas a la grieta espacial y el área cercana a la grieta espacial, y fue difícil encontrarlas nuevamente. Casi mil plantas le bastan para practicar durante mucho tiempo. Gugin ahora está considerando seguirse o continuar explorando más profundamente. Durante este tiempo, además de fantasmas, también encontró las figuras de practicantes, y muchas personas comenzaron a explorar las profundidades del mundo. Obviamente, todo lo que hay de valor en la zona cercana a la grieta ha sido saqueado, y si quieres obtener mayores beneficios, debes correr riesgos. Finalmente, Gugin decidió explorar más profundamente. Sin embargo, mantuvo el principio de cautela y prefería regresar con las manos vacías antes que arriesgar su vida. Otra razón es que a medida que el poder espiritual crece, el entorno fantasmal de este mundo comienza a reducir la velocidad de la práctica espiritual. A partir del comienzo de dos veces, disminuye lentamente a una vez. Aunque sea una sola vez, no piensa desperdiciarlo. Aprovechará el tiempo de práctica para explorar el área más profunda. Cuando el aumento sea completamente inútil, se irá. De hecho, el efecto de la hierba Tongyou también comenzó a disminuir, pero es menos obvio. Según sus cálculos, es probable que pierda su efecto en aproximadamente un año. La razón por la que encontró tantos es por Hishixi. Ahora siente cada vez más que el método de práctica espiritual que le dio a la otra parte es demasiado importante. Además, la otra parte es su hermana, con quien tiene una relación poco clara. Ella lo cuida mucho y él siempre debe tenerla en cuenta. Gujin miró el volcán que se extendía a lo lejos y que estaba cubierto de un espeso humo negro. El volcán, que tiene miles de metros de altura, es extremadamente majestuoso y magnífico. Parece causar una gran conmoción en la gente incluso desde la distancia. La lava que cae desde arriba es extremadamente deslumbrante en este mundo de tonos fríos. Desde que descubrió el volcán, Gujin sintió la atmósfera tentadora y peligrosa que emanaba del volcán. El peligro proviene de la percepción instintiva. Y la tentación es la sensación de niebla fantasma y la percepción al practicar habilidades espirituales. Obviamente, hay cosas extremadamente preciosas para los fantasmas que atraen la niebla fantasma y las habilidades espirituales. Pero la sensación de crisis es desalentadora. Gujin incluso descubrió que los practicantes que venían a explorar evitaban deliberadamente el área volcánica y se dirigían a otros lugares. Obviamente, sabían que había algún peligro allí y tomaron la iniciativa para evitarlo. Desafortunadamente, el anciano que le contó la información sobre la grieta era demasiado tímido. Nunca había estado en el área donde se encontraba Gujin y no sabía nada sobre el volcán. Después de pensarlo, Gujin todavía no pudo resistir la tentación, pero no planeaba correr riesgos. Regresó a la grieta espacial y esperó algo. En el mundo profundo y frío, una grieta espacial de mil metros se extendió, haciendo que el vacío pareciera un cristal roto. Una figura penetró la grieta espacial y llegó a este mundo. Yushueo miró el mundo frente a él, sus ojos estaban llenos de emoción y curiosidad, y su joven rostro estaba lleno de vitalidad. Era de Taiw y era un genio famoso de la Universidad de Taiw. Tenía un talento brillante y recientemente había llegado al reino del destino. Además, había cumplido veinte años ayer, por lo que tenía un futuro brillante. Después de romper con el destino, planeó viajar. Primero fue a Luoyan para experimentar la prosperidad y luego se enteró de las grietas espaciales del clan fantasma, por lo que vino a explorar el fuego por curiosidad. Al mirar el mundo que era completamente diferente de la Tierra, Yushueo estaba lleno de interés y listo para comenzar su propia aventura. Pero antes de que pudiera actuar, los ojos de Yushueo se abrieron, sus pupilas se encogieron, estaba extremadamente asustado, todo su cuerpo estaba rígido y casi no podía sostenerse y voló hacia Kiru. Vio una imagen terrible. La niebla negra ondulante se extendió y una escalera formada por la niebla negra profunda se extendió desde el vacío. En las escaleras, apareció una figura vestida con una túnica negra. de la túnica negra. La túnica negra Gracias por ver el video.